Bueno, ahora sí que sí, vamos a empezar Momodora Moonlight Farewell y vamos a ver qué tal está este Metroidvania, bastante rico de la saga de los Momodora, yo jugué el anterior, el Revenir Under the Moon, así que si estás por aquí por este diferido y este directo, muchas gracias, espero que te prepares para disfrutar. Así que empieza el cine, exactamente. Vamos a bajar un poquito el audio, ¿no?, yo creo. Nuevo archivo. Ah, o no, si no me dejas bajar el audio. ¿Cómo que light? No, ajusta el audio. Dificultad adaptativa, desactivada. Para jugadores que quieren una experiencia más relajada, sin preocupaciones demasiado por la batalla difícil, desactivado. ¿Vale? Normal, normal, normal. Para los jugadores que quieren un desafío, las condiciones tal, vale, perfecto. Genial, ok. Ahora bajo un poquito el audio, sí. Dos streams, sí, no pasa nada, tío. Si se hace un stream y un poquito, así que si se hace sin el este, no te rayes. El tañido y la campana negra. Son un poquito deep estos juegos, ¿eh? Un poquito oscuros, ya veréis. Trece veces resonó bajo el cielo iluminado por la luna. Como trece centímetros de titola tienes. Trece veces atrajo la muerte y la oscuridad. Va a sonar trece veces, ¿verdad? Que los dioses se fijen en nosotros y nos concedan su misericordia. ¿La tienes como niño chico? Así es. Nuestro auténtico gigachat la tienen así. Dura unas siete horas y acabo de mirar lo que dura el juego. Me han puesto cuatro horas y media a la main, cinco horas y media con extracts. Y siete, si te pillas todo, claro. Dependiendo de quién juegue, claro. Esta zona está infestada de demonios. Debo darme prisa y encontrar el que hizo sonar la campana. Debo darme prisa y ir a opciones y bajar un poco el audio. Es lo que debo hacer. Ajustes del juego. Solución, pantalla, dificultad. Vibración, ja, brillo, columna. Ahí, esto es lo que tengo que hacer. ¿Qué tal así? Aplicar. ¿No? ¿Tú crees? ¿Qué tal está así el audio? ¿Un poquito más? Ya, tío. Todo lo que jugamos tiene musicotes, ¿eh? Son los ataques... Hostia, si tiras para arriba, tira el harto. Está más bajo de lo que suele gastar. No me daba a mí la sensación, pero vale. Lo ponemos entonces al 60. Aquí. No subo más. ¿No? Perfect. Ataque, ataque, ataque. Quita, coño. Bicho de mierda. Abrir menú, ¿pa' qué? Pa' las notas. Salud, magia, tal, no sé qué. Esto es lo típico. No quiere saberlo nadie. ¿Pero para qué quiere que abre el menú el pesado? ¡Este! Cada vez que... Voy a quitar todo esto. A ver si es que... ¡Hola, hola, hola! Pues no hay mierdas de estas. Tengo que esperar un segundito a que se quite. Si no, no se quita. Vale, venga, aquí ya estamos. ¡Au! ¡Ay, mira qué bichitos! Me dan toda la pena. Del mundo. Matarlos. Vale, aquí tenemos un doble salto. Madre mía, este nivel he sacado del Hollow Knight, ¿eh? El del doble salto. Que te lo podrías esquipear tirando este en el aire. Vale, esto consume energía. ¿De acuerdo? Pero, tío. Sí, me ha salido de la puta cara, tío. Vale. Lo único que no veis es el mapa. Un momento. Un momento. Que lo único que no veis es el mapa. Y entonces va a haber que cambiarlo de sitio. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué cojones no me está...? Bueno, 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 bueno. Ya me la está liando. Bueno, me voy a cagar en mi puta madre. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Pero qué coño ha pasado? Haz lo que te salga de la polla. En fin. ¿Pero qué está? En fin. A ver. ¿Vale? ¿Vale? A ver. La cámara del talo principal. Entiendo que no me vas a mover esto. Ay, de verdad. A ver. ¿Por qué? Están... Un momento. Tengo tantas cams juntas. Las tengo todas juntas ahí. Y esto es una cosa desproporcionada. Pero... Vale. Un momento. Ya está. Vale. Ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué tal ahora? Puso un poquito antes. Un poquito más arriba. Ahí. Guay. Perfecto. Ya está. Ok. Ok. Sí, no, pero... Ahí. Y ahí. Tin, 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 tin. Hostia, es verdad que el... Supongo, ¿no? Vale. Manté pulsado abajo y salto para dejarte caer por las plataformas. Ya, porque esto no podemos romperlo todavía, ¿no? Vale. El clásico. Habrá secretitos y cositas así. Puntos de magia y restaurados. Todavía no he utilizado ni una magia, así que... Me falta cuadrar tu vez. Y cago en mi puta madre, tío. Pero porque esta ventana no es la de... Que no me digan más. No me digas más. Esta ventana es la de que le sale de la polla, ¿no? Sí. No me digas más, tío. Luego ya verás, para poner el resto de ellas va a ser una movida. ¿Ahí está bien? Sí. Vale. Ya, por favor. Perfecto. Tío, desde que salen los... Ah, vale. What? O sea, tiro dos de ellas si que dan... O sea, dos de ellas no dan, una sí. Poco raro, ¿eh? Vamos. Coño. ¡Ah! Es un bicho. Ah, entiendo que... Me dan un poco de pena esos bichillos, ¿no? No, no parecen malos. En fin. Parecen buena onda. Los pobrecitos. Vamos. Ya, ya. Yo he dicho lo mismo, ¿eh? Métete una opción, si quieres. Ah, aquí guardamos el progreso. ¿Vale? ¿Y qué te iba a decir? ¿Y a dónde tenemos que ir? ¿Podemos ir a la derecha o para... O para la izquierda también podríamos ir, ¿eh? ¡Oh! Vamos aquí. Comer, vaya. Estos eran aumentos de vida, fuerza, etc. Aumenta salud máxima, míralo. Pum. Perfecto. ¡Mi tobillo! ¡Toma! ¡Tin, tin! Se viene un combate donde nos van a matar. ¿Estáis preparados? No os han dicho si hay parry, ¿no? No. ¡Viva! ¡Vení! Vamos a ver. ¡Viva! Ahí me empuja. ¡Viva, viva! Pero, ¿por qué te echas para atrás, zorra? Lo siento, ¿eh? Por insultarla, pero... Es que se echa para... Si haces todo el este... ¡Viva, que tengo con el tirángulo una magia que me cura! Vale, bastante fácil. Hasta que dejo de ser fácil. ¡Vale! Los soniditos están guapos, ¿sí? ¡No! No caemos. ¿Dónde caemos, gente? ¡No! ¡Momo! ¡Por favor, despierta! ¡Pasa, Lucián! ¡Oh, no! ¡Tengo astigmatismo! ¡No! ¿Cereza? ¿Esta es mi casa? ¡Momo! Estábamos muy preocupados por ti. Dora te encontró inconsciente. Mira al gato de arriba. Inconsciente. Por favor, descansa por ahora. ¡Guau! Te sientas mejor. Ve a ver a la matriarca. Te está esperando. ¡Hostia! Una sociedad matriarcal... ¡No, tío! Roma Gallardo estaría muy jodido, ¿eh? Pero muy, muy jodido. Cuando te sientas mejor, ve a ver... Vale. Lo que me he dicho antes. Vamos. ¡Momo! Estaba ya apunteada y ya está madura. Deberías comértela. Gracias por tu generosidad. Sé que no mucho, pero aumentará tu vitalidad. Ojalá tuviéramos más de estas para ayudarte en tu recuperación. No te preocupes. Esto es más que suficiente. ¿Tuma? Más vida aún. 400 de vida ya. Es el principio. Joder. La que está rica. La fruta que te has comido es una valla punta... Vale, pero... Fue cosechada especialmente para aquellos que luchan para proteger nuestra aldea. Es temporada de fruta. Así que mantente atenta por si ves una. Temporada de fruta, amigos. Horario semanal de limpieza. Días impares y sadoradoralina. Días pares neriolliz. ¿Por aquí puedo entrar? Vamos a ver. ¿Cuánta más? Eso es. Has obtenido el compañero Espíritu Grimalkin. Compañeros. Ahora puedes invocar a una entidad para que actúe como tu compañero. Aunque los compañeros no pueden ayudar en las batallas importantes, proporcionan cierta utilidad en el campo de batalla dependiendo de su personalidad. Consulta el menú Notas para obtener más información. ¿Qué me estás contando? Y esto no... Ah, claro. Igual me venía esto aquí para leer, ¿no? Compañeros. A ver... Los de tipo valiente lanzarán un hechizo de ataque alrededor de su posición. Los de tipo explorador excavarán y encontrarán cristales lunares. Los de tipo sanador generarán un brillo mágico. Ok. Perfecto. Vale, perfecto, Lucian. A ver, veamos, a ver. No tengo ni idea de si es por aquí o por allá. Ah, es un Michi. Un Michi. A acariciar el Michi. Claro que sí. Bien. ¿Por aquí podemos entrar? Teresa me ha dicho que la matríaca me está esperando. Debería ir a hablar con ella antes de dejar la aldea. Ah, que esto es para dejar la aldea. Ya, el tirón. Este señor está muy mayor, ¿eh? Ah, ¿qué día es hoy? Hoy es... Yo qué sé. Men nueve día treinta. Sí, sí. Sí, ¿qué? Yo qué sé. Las festividades de la aldea se enumeran aquí. Preparativo para el próximo solsticio. Festival del Solsticio del Norte. Ceremonia para elegir una doncella de sacrificio. ¿De sacri qué? ¿Qué van a sacrificar? ¿A quién? Pero, ¿qué me estás contando, loco? ¿Vais a sacrificar a alguien? ¿Sin cerveza ni nada? Hombre, eso me parece muy feo, ¿eh? El juego se ve muy cuco, ¿eh? Eh, ¿también le podemos acariciar? Hombre. Vamos a ver. Gato que pueda acariciar, gato que acaricio. O sea... Aquí no estamos pa' mierdas, ¿eh? Plum. Las dos. Vamos. ¿Tú quién eres? Vendes. ¿Tú qué vendes? Está dormido. Durmido no el trabajo, cabrón. Señorita momo. Buenas noches, Neriol. ¿Cómo puedo ayudarte? Solo estoy en el chat de un vistazo. Vale, avísame si necesitas algo. En realidad, tengo unos documentos que te perteneces, señorita momo. Son unas notas que habías dejado aquí hace un tiempo. Oh, cierto. Me olvidé de venir a por ellas, ¿verdad? Me temo casi. No es que sea un problema. Tenemos mucho espacio. Soy muy organizado. No te preocupes, Neriol. Me llevaré las notas. Ah, aquí están. Has recibido algunas notas que detallan hechos pasados. ¿Y qué te iba a decir? En notas. Vaya. Antiguos registros. Míralo. Una descripción del conflicto que llevó a la aldea Loon al borde de la destrucción hace aproximadamente 500 años. Creo que esto es lo de anteriores juegos, ¿eh? En ese momento, una enfermedad mortal... A ver, en ese momento, una enfermedad mortal se extendió por el territorio. Pero, tío, ¿cómo cojones? Ahora tienes que entrar, ¿no? Enfermedad mortal se extendió por el territorio. Esta plaga, que convertía a los seres vivos en criaturas deformes, se conoció como la maldición de Karst. Los afectados por la maldición quedaron atrapados en un estado transitorio entre la vida y la muerte. Pueblo de Loon y sus mejores guerreras, las cuatro doncellas de Loon, lucharon para repeler la amenaza en sus tierras. Otra heroína que aparentemente apareció de la nada, demostró de suma importancia las batallas que tuvieron lugar. Aún así, el conflicto en la aldea de Loon resultó en muchas bajas. Y de las cuatro doncellas solo sobrevivió Kao, Sola. Sola viajó a las tierras de Karst con la esperanza de sellar el origen de la maldición. Una descripción de la misión, ¿vale? La sacerdotisa Kao Reynol de la aldea de Loon fue enviada a las tierras orientales de Karst para encontrar el origen de la maldición demoníaca y sellarla. Con un vestido negro usado por las doncellas elegidas para sacrificarse, se aventuró a través de las tierras extranjeras luchando batallas terroríficas. Al final, Kao selló la maldición de Karst en su propio cuerpo. A través del lento proceso de reconstrucción de Loon, el nombre de la aldea se cambió a Koho, en honor al noble sacrificio de su heroína. Con el paso de los años, la gente del pueblo comenzó a adorar a las cuatro doncellas como diosas. A la madre de la joven sacerdotisa Isadora le quitaron la vida de una ceremonia tradicional para honrar las hazañas de las doncellas del pasado. Incapada de hacer frente a las muertes de su madre, Isadora rompió las reglas de la aldea e entró sin autorización en un antiguo santuario. Su objetivo era encontrar un objeto determinado que pudiera devolver la vida a los muertos. Después de explorar el lugar, se encontró con un fuerte archidemonio y fue maldecida por tratar de desafiar las leyes de la naturaleza. La maldición convirtió a Isadora en un demonio, una bestia condenada a vivir entre los muertos en el inframundo. La maldición de Isadora cambió su corazón por completo. La niña huérfana que habría hecho cualquier cosa por traer de vuelta a su madre ya no existía. Como demonio, rápidamente adquirió poder y comenzó a controlar a otros demonios menores. Naturalmente, la presencia de los demonios alrededor de la aldea de Koho se vio como una amenaza a resolver. Momo Reynol, una sacerdotisa novicial, fue designada para investigar las ruinas del santuario de Jono, donde la presencia de los demonios era más fuerte. Esta iba a ser la tarea de iniciación de Momo, una prueba de sus habilidades. Supervisando esta misión estaba su hermana mayor, Nanashi Reynol. La aldea entre Momo e Isadora tuvo lugar en una sección del inframundo conectada a las ruinas del santuario. Puñando una hoja verde sagrada, Momo consiguió purificar el corazón y el cuerpo de Isadora. La bendición sagrada de la hoja restauró la humanidad de Isadora, dejando rastros de la maldición marcadas en su rostro. La aldea de Koho sufrió una vez más de extrañas apariciones de espíritus y demonios menores. Enviaron a dos sacerdotisas experimentadas para investigar el asunto y devolver la paz. Estas se aventuraron por todo el territorio, purificando aidades caóticas por el camino, hasta llegar eventualmente al inframundo. Finalmente, se enfrentaron a una diosa de la muerte recién nombrada y purificaron su retorcido corazón. Eso es lo de los anteriores juegos. Muy bien, nos ha valido como recordatorio, como memorándum. Para los que sí que los han jugado y los que no, pues bueno, ahí lo tenéis. ¿Y estos qué? ¡Demonios! Por todas partes, incluso por la noche. ¿Cómo puede estar pasando esto? El precioso té sagrado no debería ser contaminado. Precioso té del árbol de luna. Sí, sí, querido. No le pasará nada al té, no te preocupes. El té purificará a los demonios, excepto cuando esté contaminado por su malicia. Sí, sí, no se contaminará. Tenemos a unas chicas estupendas que se encargan de la situación. Claro que sí, que dan su vida y ya está, ¿no? Y nosotros de risas. ¡Bien! Otro gato. ¡Hola, Momo! ¡Hola! Parece que los demonios se han abierto pasos a las cámaras del santuario antiguo. Estoy vigilando la entrada para evitar que salgan. ¡Ay! ¿Ya has hablado con tu hermana? Estaba preocupada por ti. No, todavía no. Debería ir a verla. Estoy segura de que lo apreciará. No puedo pasar tiempo con ella cuando nuestra aldea esté en peligro. Tenemos que hacer todo lo que podamos para proteger a nuestra gente y al árbol de luna. Los dioses han elegido este deber para nosotros. Pero ¿dónde coño está tu hermana, tío? Vale, entiendo que por aquí no es. Hostia, esto es Hollow Knight, tío. Vamos para arriba. Vamos a hablar con mi puta hermana, tío. Eh, esto no tiene pinta de zona secreta. ¡No! Joder, pues tiene un pintón que flipas. ¿De niño? Mis abuelos no esperan de hablar de tonterías sobre agua de purificación o algo así. Te he visto pelear, Momo. No necesitas ningún té para protegernos. ¿Cierto? Pues sí. Pero... ¿Ves? Lo sabía. Eres muy fuerte, Momo. Algún día llegaré a ser tan fuerte como tú. Lo que tú quieras. ¡Ah! ¡Michis! Que voy a acariciar a todos los michis que pueda. Me dejéis en paz. Bien. Han puesto un dibujo de Dora a la exploradora. No es demasiado bueno. Ok. Grande, Treiru. Hola, hermana. ¿Qué está pasando fuera? Está muy preocupada como para ponerme al día. ¿Algún tipo de problema? ¿Verdad? Aún no sabemos mucho, pero las hadas nos han dicho que les han robado una de sus campanas. Y después de escuchar el sonido de la campana, muchos demonios comenzaron a venir aquí. ¿Podría ser que la campana nos está atrayendo? Estamos tratando de averiguarlo. Ya veo. Parece un trabajo habitual para ti, hermana. Nana. A decir verdad, tengo la sensación de que la cosa es distinta esta vez. Puede que no sea igual que las anteriores apariciones de demonios. Ojalá pudiera ayudarte en algo. Nosotras nos encargamos, hermana. Además, tienes cosas más importantes de las que preocuparte. Ok. ¿Hay algo aquí? Por aquí no puedo subir. Vale, pues ya vamos a hablar con nuestra hermana. Dame. Coño, ¿y esto es mal? Vamos, ¿has visto a mi hijo? Iba a visitar a sus abuelos, pero ha pasado bastante tiempo y todavía no ha vuelto. Ay, ese chico es demasiado imprudente. ¿Y este tío? Tú grande, ¿eh? Pasa algo extraño esta noche. Primero ese sonido siniestro y ahora una arrepentida presencia de demonios. Nosotros no nos quedaremos aquí para proteger la aldea. Es lo único que podemos hacer mientras vosotras, las sacerdotisas, os encargáis vos. Os hacéis cargo. Se la va a ver el mismísimo. Se edita Momo. ¿Qué ha sido ese fuerte sonido de campana de antes? ¿Has visto a mi hermana? Debería estar con nosotros ahora mismo. Momo, ¿estás bien? Cereza me dijo que te encontraron herida en las profundidades. Ahora estoy bien, creo. Gracias por tu preocupación. Tómate tu tiempo para descansar si lo necesitas. ¿Y por aquí a donde voy? Parece que algo ha sido plantado en este suelo. Los cristales lunares pueden acelerar el proceso de crecimiento. Tal vez 20 o así deberían ser suficientes. ¿Tenemos? Ah, no, tengo 7, ¿no? Vale. Pero, tío, no sé. Me da la sensación de no tener ni puta idea donde tengo que ir. Literal. Coño, aquí vamos a pescar. No te creo. ¿Se va a poder pescar? En fin. Ah, vale. Es aquí donde tenemos que ir. Vale, perfecto. En fin, metroidvanias. Sumo sacerdotisa Momo Reynold. ¡Presente! Me han hablado de tu viaje. Mis disculpas, santa matriarca. Fui descuidada y juzgué mal la situación. No pude encontrar lo que me pediste. Quizás nos estemos enfrentando a amenazas más peligrosas de lo esperado. Las hadas nos advirtieron sobre la desaparición de su campana negra. Por ahora hemos asumido que el daño de esa campana era una invitación para los demonios. Si estos no nos alcanzaran y a nuestro sagrado árbol de Lune sería el fin de nuestra aldea. Cuando el árbol sagrado muera, los demás seres vivos también encontrarán la muerte. Los antiguos oráculos predijeron todo esto y nuestro deber es impedir que se cumpla. No se debe volver a hacer sonar la campana negra. Y quien haya traído a estos demonios debe ser castigado por ello. Por favor, regresa a tus deberes tan pronto como puedas. Sí, santa matriarca. Estos eventos pasados nos han enseñado una valiosa lección. ¿No deberíamos luchar para proteger el árbol a toda costa? No solo nuestro pueblo. Todas las tierras de este mundo también se enfrentarán a la destrucción. Por ahora nuestra gente permanecerá aquí en la aldea, donde estará a salvo. Los protegeremos del peligro. Mientras tanto, tú irás una vez más a buscar al que hizo sonar la campana negra. Que tu misión tenga éxito, hija mía. Vale. Santa matriarca, haré todo lo que pueda para proteger nuestra aldea. Sé que lo harás. Como siempre lo has hecho. Pues ya sabemos lo que pasa. Mola que en cada escena la luna cambia. ¿Os dais cuenta? Bueno, realmente es un eclipse. Un eclipse. Puedo subir al... Igual cuando tengamos el doble salto, podemos subir a donde está el michi ese y acariciar a todos los michis. Será un logro. Seguro. Vámonos. Para abajo entonces. A buscar cosas. Pues a pegarnos ya, no te digo más. Vale, aquí podemos rezar, eh. Ofreces una oración en un lirio celestial. Me darán pinchitos. Seguramente. Los pétalos benditos del lirio se llenan de calor. Aumento del poder de ataque de 5 a 7. A tomar, por culo. Llaman a aumentar el ataque. Bastante guay. ¿Qué me estás contando? Entonces. ¿No es por aquí por dónde tengo que ir? Vale, bueno, es por aquí. ¿Algún sitio que me haya dejado yo por ahí? Supongo que el mapa estará... Aquí. Vale. Ah, ahora sí. Por aquí por la entrada. Vale. Bueno, ya te vas. Debo hacerlo. Tengo que cumplir con mi deber. La matriarca me ha elegido para ser tu apoyo. Eso debe ser porque Dora no está. Pero no quiero pelear contra nada. Ni siquiera sé cómo hacerlo. Suele ser un estorbo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué hay de esa técnica tuya para convertir cristales lunares en sellos? ¿Sería eso útil? Si meterás fragmentos de cristales lunares, como los que sueltan los demonios, puedo convertirlos en sellos. Y a través del poder de los sellos podrás canalizar nuevas habilidades para usar en tu visión. Uh, las mejoras de habilidades. Tengo una aquí en mi bolsillo. Puedes quedártelo. Aumentará el poder de tus flechas cuando tu energía esté llena. Vale. Creo que esto se podrá usar a nuestro favor. Gracias, Cereza. De nada, te alcanzaré pronto. Tengo que preparar algunas previsiones antes de salir del diamante. Te salvo. Acerca de los sellos. Los sellos son elementos especiales que pueden otorgar habilidades únicas cuando se vinculan. Usa el menú de sellos para ver y vincular lo que vayas a recolectar. Vale. Hacemos así. Vamos a sellos. ¿Y qué te iba a decir? Ah, puedo ponerme dos. Vale. Pues mira, de momento. Vámonos. Estamos. Hay que tener cuidado, tío, porque los combos son lentos en este. ¿Y por qué, coño? Cuando yo ir así, así. Vale. Abierto. Por aquí podemos entrar. O no. Ah, no. Por aquí no. Eh, lol. No sé cómo funciona esa mierda, eh. No le hago daño. Vale. 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 Ni idea. Claro, lo primero que te ponen es un enemigo que no puede derrotar. No puedo empujarlo. Si no es a hostias. Vale. Hostia. Ni a los cabrones. Mira ahora cómo sí que se mueven. Hostia, me hiper-mega-ralentiza. Me va a estar persiguiendo todo el puto rato. Tremendo coñazo, ¿no? La verdad. Ok. Hacer al mapa, como hemos visto antes. Coño, me da. Quita. Ay, lo malo es que los pinchitos estos no los cogemos, eh. Si no... Buena musiquita, eh. Qué guay. Ay. Ese no lo pillo porque se ha salido de la... Una mejora de vida, tío. Estamos locos, oye. De momento simplito. Luego nos encontraremos bichos que nos van a quitar mazo de vida, seguro. Lo típico, vaya. Pero bueno, ahora mismo la vida es, nunca mejor dicho, salud. Sé que vais a decir, vaya. No seas tú un genio, pero... Ya me entendéis. ¿Me dan? Coño, ¿cómo dispara el cabrón ese? Joder, pensaba que... Vale. Esa es la última vez que piensas, Víctor. No sé por qué, tío. Pensaba que no se iba a mover de ahí. Ok. Habrá secretitos y... Eh... ¡Ah! Me hacen daño a través de las paredes. Vale. Espero yo también hacer daño a través de las paredes, eh. Me cago, eh. Hostia, ahí sí que me ha dado el lleno, eh. Toma, zorra. Se van a quedar ahí abajo. Vale. Los mato. O sea, caso. Me han dado bastante, eh. Muy de darme, de hecho. Me voy a dar vida, sí. Ah, o sea, esta mierda. ¿Cuánta vida tenéis? Vale, por aquí abajo puedo ir, eh. Su puta madre. ¡Oye, si le he dado el círculo! Ha decidido que la esquiva no la iba a hacer, ¿no? Vale. Vale, ese tío de una serie entera, no lo hacemos. Vale. Mejor ir con un poquito de cuidado que... Bueno, ahora hay que ir descubriendo el mapa, toda la pesca, ¿no? Ay, es que no quería. Y como salte mucho, me va a dar la bolita. Vale, afuera. No, por aquí no hay nada. Hostia, el mapa... Cuando tú estás arriba a la derecha, el mapa se baja, tío. Para dejarte ver. Qué guapo. Vale, un momentito. Vamos a seguir yendo para acá. ¡Oh! Una mejora de daño, eh. Vale. Como siempre, explorar será la clave en estos juegos, eh. Y estas mejoras de daño se notan, eh. De 7 a 9. Vale. Ya te digo que sí se notan. Ah, tú no te haces daño con tus explosiones, ¿no? Tramposo. Vamos. Ni idea de dónde vamos, eh. Vale. ¿Me estamos volviendo? Bueno, esta es otra zona. ¡Cli, cli! ¿Ey, se supone que aquí hay una campana? Sí. ¡Oh! ¡Clin! Las dos. ¡Clin! Vale. Ya voy yendo, eh. Mucho que explorar. Ah, o sea, estamos nada más bajar, pero en vez de... Claro, yo bajé y me tiré para la izquierda, ¿puede ser? Vale, pues vamos para la derecha. Veo. Vamos a seguir, me da igual. Oh, me ha hecho un mazo de daño, además, eh. Me ha quitado 150, tú. Ah, secretito. Hostia, si le vías por la espalda desprevenido, le quitas muchísimo, lo haces como un crítico. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Un lirio también? Ah, no. Son muchas... Vale, muchos pinchitos de estos. Con 40 podíamos meter lo del puente. Así que a ver para qué nos vale. Qué guay. Qué guapo el Momodora, está muy guapo. Está muy, muy guay, la verdad. Y acabamos de empezar, eh. O sea que... Hay que tener cuidado porque el... Momodora, ¿vale? Cuando haces una combinación de ataques, sí que se adelanta, eh. Se va moviendo para adelante. Eso te puede rayar muchísimo, eh. Vale, pues vamos a tener que seguir para abajo. Voy a tocar por aquí. Y volvemos a hacer este caminito, así, ¿no? Sí. Total. Así entrenamos y pillamos puntitos de estos. Ahí fuera. Ah, vale. Es que la primera me da por lo de la habilidad que tengo. Verdad. Ahí me iba a dar, tío. Ahí tengo que pasar primero por debajo. Y luego por tal. Pero vale. Apajo. Tiro, 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 tiro. ¿No conocías esta saga? Guau, si te gustan los metroidvania te lo vas a gozar. Si te gustan los metroidvania, además... Son metroidvania muy cortitos, cada uno, ¿sabes? Tampoco tal, pero están guapos, eh. Tienen un pixel art curiosete, ¿no? No es para nada feo, eh. Una ambientación bastante guay. A ver... Yo pensando que puedo haber secretos, tío. Clean. Las dos. Hijo de puta, si me has dado sin querer. Comprobar. Veo algo ahí abajo. Bajar por el agujero o dejarlo estar de momento. Sí, vamos a primero matarnos... A estos. Y ahora vemos. Vamos. Sí. Baja. Tiriti. Tiri. Oh. Oh. Claro. Va de fuera. Hombre, esto sea facilito. Entiendo. Cuidadito, eh. Vale. Recoger sello. Nuevo sello. Filo vivo. Efecto. Envío un corte de distancia a partir de los ataques cuerpo a cuerpo. Vale, pues nos metemos aquí, nos metemos en sellos y hacemos clic y clic y pum, metido. ¿Ves? Cling, cling. Tiro como una ola, como una olita. Qué guay. Vamos. No, no, va fluido, va fluido. El movimiento es un poquito más lento de lo que estamos acostumbrados a lo mejor en un montón de... No, de juegos del estilo, pero no es lento. O sea, es un ritmo pausado, pero todo el juego se mueve así, ¿sabes? No es que tu personaje se vea así de lento. Vale, por ahí no vamos a poder ir. Entiendo. ¿Y esa magia? No, por aquí necesitaré una habilidad. Lo bueno de esto es que da a los enemigos y los deja un poco paralizados. Parece que hay algo, ¿no? ¿O qué? Ah, bueno, está en la bajada. Vale, ok. ¡Oh, secreto! ¡Joder, pero dame los pinchitos, cabrón! ¡Que yo quería pillar los pinchitos! Que luego con estos podemos comercializar y demás, ya veréis. Y hacer cositas de pinchitos. Claro, y ahora ya... Por aquí. Fuera. Va, esta zona... ¡Ey, esta es donde estuvimos antes! Antes de encontrarnos con el bicho. ¡Ay, tenía que haber ido por la derecha, tío! Ahí hay un... ¿Lo veis? Ahí hay algo secreto seguro, tío. Ya no llegamos. ¡Qué giliboyas! A ver, es que les quito de tres en tres, ¿sabes? Ahí, 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 amigo. Las flechas hay que utilizarlas mucho, ¿eh? ¡Clin, clin, 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 clin! ¡Clin! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡No! Es que la flecha que hago cargada quita mazo. Bueno, tú no llegas. Me paro también. Vamos. Bien. Ti, ti, ti. Hostia, ese no estaba ahí antes. Ah, vale. Está aquí ahora. Con el escudito, tío. Los mazos graciosos. Vale, hay más. Vale. No. La volví a liar. Ah, bueno, aquí está mi... ¡Mi sister! Parece pingüinos como... Sí, parecen pingüinitos. Cereza, ¿qué debería pedirle? Crear sello, hablar, crear sello. ¿Crees que fabrica algunos sellos? A ver, dime cuál te interesa. ¡Holo! 510. ¿Qué dices? Tengo 133. Puño fuerte. Dice, evita retrocesos e interrupciones por parte de la mayoría de ataques enemigos. Está guay. Dice, aumenta la potencia de la campana de curación de acuerdo con cuántas veces hayas caído en la batalla. Dice, aumenta el valor de los cristales lunares que recoges. Vale, de momento no vamos a gastar. Estaré cerca tal... De acuerdo. Vamos a hablar con ella, anda. A ver qué nos cuenta. Poquito de gloria. Estaré cerca tanto como pueda. Por favor, acude a mí si necesitas alguien... Vale. No se ha dicho absolutamente nada nuevo. Aquí es donde el combate. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Nos vamos a caer? Ah. Vale, pero ahora, claro, nos caemos, pero ahora no perdemos el conocimiento. Vale, por aquí hay una de las zonas que no puedo... Joder, ya tenía que haber caído ahí. Ahí está la bestia muerta, ¿la habéis visto? Vale, tenemos que ganar el doble salto en algún momento, ¿eh? Así que... Vámonos. ¡Míralos, bichos! Estos son de todos los momoderas, ¿eh? Estos los he visto yo antes. Tío, los enemigos te quitan mazo, tronco. Pero muchísimo además, ¿eh? Vale, un momentito. Lo que sí, de verdad, es súper técnico, ¿eh? O sea, aquí no... Como los ataques tienen como un segundito de... De espera, ¿sabes? O sea, de enlazar. Con lo cual no puedes estar dando a lo loco aquí. Ataque, ataque, ataque y moverte. No es como el Prince of Persia, ¿sabes? Es que es súper dinámico y te mueves mucho. ¡Ay! Me he equivocado de botón, tío. Bueno, cosas que pasan. Esto lo que vamos a hacer va a ser así. ¡No! ¡Mierda! Creí que iba a caer. Espérate, no tengo prisa. Y ahora. Y se acabó. Bien. Uno menos. Pasa por donde el veneno, ¿no? Un poco a mi puto rollo. Sí. No me fío un pescado, ¿eh? De esta putísima zona. Ahí arriba hay algo. ¿Lo veis? Pero no llegamos. Me da a mí que igual no me tendría que estar metiendo aquí. Esto va a ser un combate, ¿verdad? Sangre turbia. Aumenta el daño infligido a los enemigos cuando tu salud es baja. No está mal. Bueno, pues hemos pillado esto. Por atrevernos. Vale. ¿No hay nada más? Sí, sí que hay. No quiero que me... Aquí te pone una interrog... ¡Ay! Es que no me he dado cuenta. Te pone una interrogación porque hay cositas. Pero ahí no llegamos. Vale, si veis el este donde hay interrogaciones que hay cositas que podemos hacer. Eso está guay, ¿eh? Por parte del juego. Agarra la gema. La gema esa. ¿Qué gema? ¡Ah! Eso no son gemas. Son... La gema. Bueno, ya la has visto, ¿no? Lo que es. No hace falta que me cargue a todas estas. Pero mejor hacerlo que no... Estoy viendo que esto es un poco cabrón. Sí. Mejor pasar de esto. Es el trampolín. Eso es. Sí, es como un... ¡Joder! Tío. Me cago en Dios. Cada vez que... En vez de tirar la flecha... Soy un retrasado. Tiro el... La magia. Y la magia me cura. Entonces pierdo magia. O sea, ¿qué pasa? Vale. Esto es un reto, ¿eh? Seguro. Constantemente, ¿no? Sí. Bueno. ¡Uy! Me queda un bicho. Rezar. ¡Oh! Hostia, mejora de daño, tío. Hostia. Sí, sí, por Dios. De siete. O sea, de nueve a once. Cada mejora de esas... Ya ves. A ver si me renta. Que de una me los quito. Lo bueno es que como el juego tiene que... El juego tiene que durar lo que tiene que durar. Tiene que durar poquito. Pues... Ah, pero esto no lo puedo abrir, tío. Todavía no. Vamos a ir por aquí. ¡Ay, mierda! Vale. Hostia, lo que me ha quitado. ¿Ves? Ahora sí que me viene bien la magia. Pensaba que podía... Hacer el dash y que no me diese. ¡Joder! La mitad de la vida, toman. ¡Joder! ¿Habrá alguna campana por algún día? Vale. Vale, por aquí no podemos ir. Estoy un poco malito, ¿eh? No tengo ni magia ni nada. Y... A poquitas hostias. Sí, porque objetos no hay, ¿no? A ver, inventario. No, aquí te cuento un poquito los objetos. ¡Juegaso! Está guapo, la verdad. Está muy, muy guay. ¡Cling, cling! ¡Guay! ¡Va a caer! No, no se cae. Se queda ahí. Vale. Tengo para la izquierda y para la derecha. Y ahí no... Ahí no llego, tío. Supongo que aquí igual me dan alguna cosita. No. Sí, bañar hoja sagrada. Esto es para romper esas... Ha bañado la hoja sagrada en el estanque. Los poderes latentes de la hoja sagrada han despertado. ¿Ves? Hoja sagrada despertada. La hoja sagrada ahora puede cortar hilos demoníacos y ocasionalmente infligiría golpes adicionales a los enemigos. ¡Cling! ¿Ves? Y se los carga. ¡Qué guay! Pues hala. Ya tenemos cosas nuevas. ¿Pero qué te iba a decir? Pero por... Claro, yo por aquí no puedo ir. Ah, bueno. Puedo subir, ¿no? Sí. Claro, digo, igual es que no puedo subir. ¿No da la sensación de que aquí hay...? No. Me parecía. Eso no lo podemos coger, tío. Hasta que no tengamos el dash. Cuidado que estoy un poquito malito, ¿eh? A ver. ¿Y esto qué? A ver esta vallita que hace. Igual esto es magia, ¿no? Parece que estás jugando mi Wileys. Lo hago a posta, eso es. Afinidad mágica de 30 a 40, ¿vale? Tenemos otra vez magia, así que cúrate. Vale, sé que mientras está en rojo no me hace daño. Perfecto. Vale, tenemos tanto por ahí. Toma. ¿Cómo por aquí? Por aquí es para volver. De acuerdo. Vamos por aquí arriba. Nada, este mes, ya te digo, a lo tonto. Joder, estamos jugando... O sea, este mes de enero hemos jugado un montón de cosas, tío. Al final. Que eso está muy guay, ¿eh? Sabéis que a mí me gusta mucho. Vale, espérate. No tengas prisa. Es mejor no tener prisa, ¿eh? Te quitan mucho, además, las trampas, ¿eh? No hay ninguna cosita secreta. ¿Eh? ¿Por qué no ha saltado? Nuestra amiga. No. Mi sister. ¿Pasa, sister? ¿Qué debería pedirle? A ver, sello. ¿Tendrá algún sello nuevo? Vale, ¿nosotros cuántos pinchitos tenemos? 217. Nada, vamos a esperar. No me dice nada. Estaré cerca tanto como pueda, tal. Siempre te dice... Pero... Vale, entonces significa eso que sí que tiene cositas que hablar conmigo. ¿Tienes hambre? Podemos comer juntas si quieres. Debería comer con cereza. Aceptar comer juntas. Decirle que estoy... Aceptar comer. No tengo prisa. Igual es alguien que se ha hecho pasar por ella, ¿eh? ¿Te imaginas? No. Supongo que esto será lore y demás. ¿Sabes? Estar aquí abajo me hace pensar en mi familia. Son sister, pero no son familia, ¿eh? Son hermanas como lo son en el convento, ¿no? Nunca has salido de la aldea antes, ¿verdad? Así es. Estoy lejos de casa y me abruma un poco. Ay, si te soy sincera, preferiría estar disfrutando de la compañía de un buen maromo. O sea, de todos los gatos de la aldea. No se ha jodido yo. Pero tengo que estar a la altura de mis responsabilidades adultas. O intentarlo, al menos. Solo así podremos volver todos a casa. Me alegro de que al menos tengas una perspectiva positiva. Por supuesto. ¡Estaba todo muy rico! Tienes que seguirme a cocinar ese pan de queso. Pan de queso, dímelo. Risas. Cuando quieras. Tu vínculo con cereza se ha hecho más profundo. Me gusta. Me gusta vincularme con cereza todo lo que puede y más como si fuera un móvil. Vamos. Vale, ¿qué cositas hay por aquí? ¿Y por qué...? Ah, vale. Abajo no he estado. Echamos un vistazo. Siempre hay que buscar secretitos. ¿Por qué me dejas meterme por aquí? No es por nada en concreto. ¿Eh? No. Vale. Saludable. Dios. Eh, ahí hay un objeto, ¿no? Sí. Pilla. Has obtenido el compañero Lawal. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo me pongo a los compañeros, tío? Claro, pues se supone que los compañeros te los puedes poner de alguna manera, pero... Pero ni idea de cómo. Ah, aquí en compañeros, ¿no? No me entiendo. Jeje. Liaste. Vale, este es sanador y este es explorador. Me gusta explorador. Me sacará más pinchitos. ¡Mira! Parece un murciégalo. Oye, me pone como que la interrogante me la sigue poniendo. ¿Habrá más cosas? Un momento. Me sigue poniendo el interrogante. Hostia. Tienes que haber cruces. Igual con habilidades, cosas, pero sí. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Joder! Un aumento de salud. ¡Qué de puta madre! Vale, entonces, donde hay interrogantes hay que... Como cabrones, ¿eh? Como cabrones, ¿eh? De hecho, no me vendría mal explorar un poquito, ¿eh? Vale, tenemos tanto para la izquierda como para arriba. Vamos a ir para arriba. ¡Y! ¡Uh! Esto tiene pinta de escenario de combate, ¿eh? Vamos. Exacto. ¡Momo! Este no es un buen momento para hablar. ¡Ayúdame! Vale. ¡Oh, oh! Pero que yo ahí no llego, tú. Me ayuda a mi sister, ¿no? ¡Ah! Me dio. Vale. Me ha dado, ¿eh? Vale. Ahora la nuestra. Vale, sabemos, le sabemos. Hostia, que son como Zonas de Vale, entiendo, entiendo Que guapo Ay, que cabrona Ahora Vale, me ha dado magia, eh, por aquí Hola, hola, hola Hasta puntito ya, eh Está guapo Tío, yo le quiero dar el golpe de gracia Ven aquí Ah, ¿no? Vale, ahora sí Guay, guay, guay Hostia, esa explosión Tin, 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 tin Tin, 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 tin Gracias por la ayuda, Momo Están apareciendo un montón de archidemonios por aquí Incluso hicimos falta las dos para acabar con ese pajarraco Cierto, debemos actuar rápido para encontrar la campana negra, Dora Sí, sobre eso Dime que has encontrado algo útil cuando buscaste en esta zona No he tenido suerte Pero al menos me he reencontrado con mi compañera de confianza ¿Recuerdas que el plan era dividirnos para que pudiéramos buscar en diferentes zonas a la vez? ¿Verdad? Tal vez Pero trabajar juntas no es tan malo Es como en los viejos tiempos Ay, entonces deberíamos seguir buscando por aquí Debemos estar cerca de la persona que sonó la campana No estoy muy segura Las hadas podrían saber más detalles de utilidad ¿Puedes ir a su aldea? La aldea de las hadas Muy bien Ah, Momo, una cosa más Sí Toma esta flor La vas a necesitar si quieres explorar más a fondo Más vida La flor que te he dado contiene una bendición especial Puedes usarla para atravesar fuertes corrientes de aire Ah, vale, para lo siguiente Anemona sagrada Su bendición te otorga la habilidad de correr ¿No puedo correr? ¿Y cómo se corre? Dios, con el R2 ¡Mira eso! El tuto ¡Po, po, 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 po! Dios, que ahora podemos correr Sí, pero... Ah, vale, que está aquí abajo Me jodiste No puedo tirar para allá Pues sí Culpa mía Ué ¡Ay! Arriba no llego ¡Hostia, bro! Vaya saltos metes Esto parece un bichillo, ¿eh? Vale, a ver cómo estamos Hostia, hay muchas interrogantes Que nos hemos dejado por arriba Y por la derecha y demás, ¿eh? Vamos para allá ¡Uf, qué guapo! Ahora sí, ¿eh? Ahora va más rápido, ¿eh? Ahora la sensación Es otra Madre mía Ah, y lo único que corriendo Te cansas, ¿no? Vale, 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 vale Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Lo digo porque... Lo digo por el tema de las... De las flechas Porque si no estoy cansado Las flechas que meto son la hostia ¡Míralo! Claro, pero aquí no... ¡Qué putada! Ah, vale Vale, vale, vale Se puede, se puede, se puede Vale Que quería ver hasta que... Ha liberado un hada Lumen Regresará a la aldea de las hadas Para estar junto a su familia ¡Bien! ¡Poti! ¿Qué pasa? Hemos jugado al decap también antes ¡Poti! Muy guapo, ¿eh? Muy, muy guapo también Muy guay, tío Así que te lo recomiendo Hostia, de una hostia Me lo... Me lo he ventilado, tú Lo podrás ver mañana en YouTube Si quieres, tío Yo sé que tú estás siempre por ahí Que siempre me dejas comentarios Y más que eres un cabrón Agradecido, ¿eh? Por cierto Porque... Por ser un cabrón, tío Ah Ah, me está dando el pechito Ay, dolor ahí como de... De pedo atravesado Toma Hostia, es que va muy rápido Vale Review Hacemos Nueva leída Ah ¿No me aparecen? Ah, mierda Me... Me engañaron Me engañaron, ¿eh? Sí, ¿eh? Vamos No, si corres Lo haces Vale, aquí no hay interrogaciones, ¿no? Si no hay interrogaciones Me la... Toma Vale Me engañaste, hijo de puta Eh... ¿Dónde que hacemos? Pero, tío Vamos a ver Vamos a ver Joder No No Vale, es sencillísimo Pero Estamos, estamos Aunque me insulte Bueno, ya veremos Blue Fire No tengo ni idea, Poti De Blue Fire ¿De qué va? Es malo, es bueno Es que no me acuerdo Esta conversación la hemos tenido ya, seguro Canta de conocerte humana Soy Acelia, el Hada de la Luz Yo soy Momo La zorra más zorra de este sitio ¿Qué pasa? ¿Te imaginas? Molaría, eh Es un Hollow Knight 3D Uuuuh, cuidado Hay que verlo, eh Tío, envíamelo por el puto disc ¿Por qué por Discord? Discord, recomendación de videojuegos Pum, hay todos los Hay vídeos Las letras se pierden Pero los vídeos quedan siempre En nuestra retina Y ahí no se me escapa una Últimamente muchos demonios Han estado yendo Tras nosotras Lo podemos poner en votación Para este mes Ni te debo la vida De nada Así que eres un hada Estoy buscando la campana negra De tu gente ¿Sabes algo al respecto? Sé que la campana ha sido robada De nuestra aldea Pero no sé quién lo hizo Lo siento Nuestra reina Tal vez ella podría servirte de ayuda Vive con todos nosotros En la aldea de las hadas Hablando de eso Debo regresar enseguida Los demonios están atacando Nuestros manantiales Haré una visita a tu aldea Entonces Gracias por la información Acelia Cuídate Vale Y gracias por salvarme De ese demonio Nada, en fin Somos muy buenos, eh No hemos perdido Demasiado buenos Eh, vale Puedo ir para abajo También puedo ir por aquí Oh Vale, esto es pegarse, ¿no? Ah, no, es de gratis Resonancia de ifrilla Efecto Otorga un breve periodo De invulgenabilidad De usuario Después de usar La campana de curación Useless ¿Y esto? Vale, quiero ver Lo que había en la anterior, eh Que creo que nos estamos Dejando cosas Yepa Correr mola, tío Pero cansa Literal, como en la vida real Bueno Toma, tío ¿Dónde vas? ¡Ah! Me va a tirar una granada Realmente son miembros De la gestal ¿Sabes? Son nazis Vamos Mira, justo Además se me curó Con 200 Coño, ¿y ese bicho? Parece un gato Es como un michi Pero es un michi Es un michi Con problemas renales ¿No? Dios ¿Eres malo o eres bueno? Michi Eres malo Lo siento No pretendía Ya habéis visto Que me ha matado Por eso O sea, me ha hecho daño Por eso Vale Aumento de vida De putísima De putísima Madre socio ¿Ves cómo hemos hecho bien En meternos por aquí? Me decís que no Vaya flow saltando Con el este Vamos Vamos, bichillo ¡Cling! ¡Po, po, 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 po! Mira cómo corre 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 así, ¿eh? Muy feo eso Tuma Manantiales Féricos Mira qué guapo Qué cuco, ¿eh? Uy Tú creo que eres malo, ¿no? A ver Sí, sí que lo eres No Tengo que ir por donde no tenga la pinza ¿Verdad? Me acaba de matar, tío Vaya hostias Me ha debido de dar, tío El hijo de puta En fin Me voy a tener que hacer El boss, tío Qué gilipollas Me voy a tener que volver a hacer el boss, tío Santísima puta madre No me jodas No me jodas, tío Ah, pues no No me voy a tener que hacer O sea, que sí Que me cuenta, vale Todo lo que hemos hecho ya Vale, vale ¿Qué opinas del libro de Reneth Sobre los videojuegos Y cómo estos te arruinan la vida? Ah, pues lo estuvimos hablando en su día, Jordi Lo estuvimos hablando en su día Es una llamada de atención de él Para intentar, pues eso Montar controversia Y que hablemos justamente de él O de ello en cuestión Es absurdo, ¿vale? Es absurdo Ya estuvimos Ya mencioné un poco De lo cansado Y el cansancio que da Cierta peña Con el concepto este De no, es que tienes que Sacarle rendimiento a las cosas ¿Sabes? Es que tu tiempo Tiene que ser siempre Tiene que valer para algo Porque si no produces ¿Sabes? Es como, tío Me estás hablando Me estás hablando Como si fuera el hombre bicentenario ¿Sabes? Quieres que Todo mi tiempo Lo gaste tal Y Y dentro de esa línea de No, es que no te vale para nada Bueno Nos podríamos meter Y decir Oye ¿Y qué te vale Tatuarte? ¿Para qué te vale en la vida? ¿Perdona? ¿Sabes? Entonces me contará él La de No, es que Cuando me tatuo Enfrento mi cuerpo Y es un aprendizaje Bueno, pues igual Lo pido juegos No hay que volverse loco ¿Vale? Con las aficiones de la gente Y de hecho En cierta medida Hay que dejar que O sea El El concepto también De De tener que producir Constantemente De verdad Es que Me desespera O sea Literal me desespera ¿Vale? La gente también Necesita momentos De No hacer absolutamente nada Macho Pero bueno Sin más Sin más O sea Yo lo veo como una especie De mofa Más de De broma ¿Sabes? ¿Qué es lo que es? Vale, por aquí no podemos ir Si no tengo el doble salto Así que habrá que ir Por otro lado Vamos a Echar un vistazo A otro sitio Sí, ¿por qué no? Esperamos Jugar a videojuegos No te arruina la vida Igual que tatuarte No te arruina la vida Pero el concepto Yo creo que el concepto principal Importante es el de Tienes que saber que De todo se puede sacar Algo positivo De todo se puede sacar Algo guay E incluso Habrá momentos Donde no tengas que sacar Nada de nada O sea Si haces Vale, por hobby O por lo que sea Si te apetece echarte la siesta Algún día Que no pasa nada Échatela, coño El problema es el exceso Claro que sí Entiendo que Jugar mucho a videojuegos O Basar tu vida únicamente En los videojuegos Pues es malo Pero es que es igual Que pasar tu vida En beber alcohol ¿Sabes? O pasar tu vida En En Tatuarte Es Es así Es así Es fácil Y es simple Es que no tiene más No tiene más No nos tenemos que volver locos ¿Sabes? Más allá de eso Pues bueno Es una persona que Que ha aprendido O está intentando aprender De llados Y entonces pues Busca morder ¿Sabes? Busca que la gente Se moleste Y dijo Coño Me he dicho Lo de los videojuegos Y se ha molestado La tengo ¿Sabes? Ese es el tema Pero sin más Sin más Sin más Sin más Ya te digo Que a mí no No le he guardado Ningún rencor Ni nada Gente Gente opinando De las aficiones De los demás ¿Sabes? Que es como Vale A ver Cómo estamos Vamos de Dios que quiero ir Por abajo Sí Claro, claro Es farmear interacciones Así que no hay más Es un poquito De farmeo de interacciones Eso es Vale Pero yo aquí No llegaba ¿No? Ah no Es abajo del todo Ya pero No sé yo Tío El puto cabrón este Del explorador De vez en cuando Me tira pinchitos Pero no sé Cómo se lo monta El tío Que siempre me tira Los putos pinchitos Cuando Cuando me voy De esa zona ¿Sabes? Hijo de puta Me lo cargo así Joder De uno Ah Ahora puedo ir Por aquí Ya Vale Tiritiritiritiritiritiriti No, pero vamos a aprovechar Y exploramos Aunque Sí Sí, sí Por aquí ¿Por qué no? A mí A mí Aún así Todos estos temas De controversia O sea Me parecen muy interesantes ¿Eh? Un rollo de De pronto este tío dice esto Podemos hablar O sea Hay bastante De lo que ¿Sabes? O sea Es un buen inicio Sobre el tema El por qué El por qué siempre Tenemos que producir Y el Ciertas cositas así ¿Sabes? El cómo Hay gente que ve Los hobbies Que no son suyos Como lo peor del mundo Como una pérdida de tiempo Pero claro Lo suyo No se los quites ¿Sabes? Es como Tío Le he vuelto a liar Igual que lo hice con Vale Pero a la derecha Sí que estuvimos No sé por qué Me sale Como si no lo hubiésemos Como si no hubiésemos Estado Porque sí que estuvimos Antes del Pero bueno Vamos para allá Para que se descubra el mapa Qué chulo es Laikadra Ya Hoy al final No hemos jugado Laikadra Ah O sea Que aún así Aquí me pone Como una interrogación Como si hubiese Hay algo más Hay algo más Dale Oh Una polla Un código Toma Es el código Konami El tonto Efecto La salud se limita a uno Mientras este 6 está vinculado Ja 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 No nos mientas Este es el Laikadra Todo este tiempo Lo fue Ah es verdad Que no lo habéis visto Pues era el sello Del Era el Era el código De Konami El de antaño El de arriba Abajo Abajo Izquierda Derecha El conocido Vale Mira Ahora podemos ir por aquí Vale Estoy gilipollas ¿Verdad? Si Otra vez Podría haber caído Donde estaba la esta Y no podemos ahora Da igual Porque no hay nada Es la bestia Simplemente Y ya está Vale La idea es ir A la derecha Vamos Ahora sí que podemos ¿No? O no Aquí hay algo más Ah Pero aquí era donde no llegábamos Ya Aquí no hay nada Ya Igual sí que llegábamos Ahora No pero no Es que no quiero subir tanto Claro es que cada vez que Bien Hemos liberado un hada Había más cosillas Pero No podía Vale Bueno Hemos hecho esto Vamos a ir a La zona donde No al principio A nuestras viviendas Seguramente Al campamento O no Hay más cosas Hay más cosas Vale Igual es por abajo Bien Esa me iba a dar Si o si Pero bueno Preferiría que me Preferiría que me Diese esa Toma Bien El arco es la clave De este juego Utilizar el arco Es la putísima clave Socio Entonces por aquí abajo Vale Y por aquí abajo Dices que hay un secreto Que no has pillado Hostia ese Pero es que no llego ¿No? Corriendo tampoco Ah bueno Pero ahora puedo pasar Por esa zona Eso sí Buen diseño de niveles Tiene el juego La verdad Aquí es donde nos han dado Esto Me cago en mi puta madre No llego por nada Tío Es que no llego por nada Tío Pero no vamos a llegar Si no tienes el doble salto Olvídate O sea Está literalmente Medido al pixel Está medido al pixel Para que no lleguemos Está medidísimo al pixel Lleva 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 Bueno Lo que Pero ahora podemos llegar Por aquí Eso sí Mira todos los pinchitos Que me va a tirar el cabrón Este de vez en cuando Me va tirando pinchitos Pero es que ni avisa El So mierda Tío Que ahí no llego Tío Que no llego ahí Cabrón Esto se lo ha dejado Alguien No me equivoco Que de botón Tío Como en el de cab Para interactuar Era con el Oh espérate Aquí me están diciendo Que me he dejado Ah vale Sí Vale Cómo se han copiado Exactamente Qué feo Cómo se han copiado De este juego Uh Ahí hay algo Vale Aquí hay otro hada Que podemos liberar Así que guay Perfecto Ha vuelto junto a su familia Bien ¿Y esto? Hostia Hola Al loro Mira esta piba No viste a nadie más Por aquí Aparte de mi grupo Espera un segundo No eres Soy momo De cojo Creo que nos hemos conocido Antes Hace algunos años ¿Eres Melilot? Sí Lo siento Mis gafas están un poco sucias No te había reconocido No te preocupes ¿Qué te trae por aquí? La investigación Soy el arqueóloga Número 56 De la expedición de investigaciones Mary Gow Y ese es mi compañero Siegfried Siegfried Es Grandísimo Hola Deberías tener cuidado Hay demonios por aquí Muchos más de los habituales No te preocupes Estoy bien protegida Siegfried es uno de nuestros mejores caballeros Más fuerte de lo que maneja Que los que manejan armas de fuego ¿Armas de fuego? Es una especie de arma mecanizada Que lanza proyectiles Hoy en día se están volviendo El estándar en cars Está bien Pero por favor Cuídate Tenemos más que hablar con ella ¿Cómo va la investigación? Oh Esto Bastante bien creo Mira Esta enorme losa Dios Está escrita en catalán ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa con ella? Ese símbolo Lo he visto en otros sitios Para nosotros Simboliza la muerte También puede significar sacrificio Correcto Eso concuerda con mis notas Una marca de la muerte ¿Verdad? La forma no siempre es consistente Pero a menudo parece un ojo Tenemos suerte de que este monumento Haya sobrevivido en tan buen estado Aunque Por la escritura No creo que tenga más de unos pocos siglos de antigüedad Ese alfabeto todavía está en uso Creo que esto se construyó aquí En la época En la época de la antigua aldea Cuando esta zona era más relevante Ya veo Eso tiene sentido Considerando lo abandonado Que parece todo por aquí Esto ha sido muy revelador Dime ¿Conoces más sitios con monumentos como estos? Creo que es probable Que encuentres más ruinas En zonas más profundas A la gente de mi aldea Ya no le importa este lugar Pero eso Ese no era el caso en el pasado Ya veo Gracias Seguiremos explorando Una vez que terminemos aquí Guay Sí, Fred ¿Qué tal estás? Y pensar que nuestra expedición Nos llevará a una tierra más peligrosa Que aquella de la que partimos Lamento escuchar eso Estamos haciendo lo que podemos Para mejorar las cosas Estaremos bien Prefiere a tus molestos demonios Antes que a los bandidos de mi reino Pues sí A mí me da Así es Agüita Ey Esto parece algo Toma tío Pilla Vale Por aquí Toma Ya Tengo que Esto se tiene que hacer Corriendo Yépale Oh Abajo hay una carta Vamos a brillarla Aumenta el de infligir los enemigos En una pequeña cantidad Oh Ese me gusta Ese sello me gusta Así que A ver si podemos El del tonto no Pero Envió un corte de distancia Hombre El del corte de distancia No está mal Pero vamos a quitar ese Aumenta el daño infligido A los enemigos En una pequeña cantidad Venga Hombre Al final este hace más daño Pero el otro está muy guay Así que igual Lo ponemos El de la flecha No está mal tío Pues una flecha Que da un buen hostío Si voy con Con la estamina cargada Y parece que no Pero está guay ¿Esto va a ser un combate aquí o qué? Hace mucho que no me encuentro Una campana ¿No? Coño El campo este Aquí se puede edificar De puta madre 700 euros en alquiler Mierda Aquí hay una campana Raíces del árbol De Lund ¿Vale? Esto es una zona nueva Así que vamos Descubramosla Igual aquí Nos tenemos que pegar Uy Tú eres Tú eres buena ¿No? Ah pues no Pobrecillas Me dais un poco de pena Pero bueno Uy como suenan Suenan como pedetes Ah lo estás tirando tú A lo mejor Puede ser Son como pedetillos Ah Doble salto Son Pikmin Es verdad Feo es un rato el polo Pues ahí tienes razón Pero mira como me lo monto Pero mira como me lo monto Es lo importante Feo soy Pero mira como me lo monto Vale Pinchitos por todos los lados Vamos ¿Me quieren nada más? No Pobre caos Tío A veces me da pena Y luego me acuerdo de Lo mala persona que eres Y se me quita Ay pero va Espero que no ocurra mucho Vamos tú Va para abajo Uh La dos Uh Bueno Bueno Toma tío Villa Uno menos Tú que no veo un nabo Ahí habrá algo también O no Bueno no porque Fuera de aquí Uy Ten infligido una dolencia De estado maldición ¿Pero qué? ¿Pero quién? Ahora no puedo utilizar Curación ¿Me ha dado el bicho ese o qué? Tío raro ¿no? Pero si nadie me ha dado Como tío pilla Ah es que he tirado un aura ¿Has visto que se tiran ahí como un tufo? Qué cabrones Entonces tienes que matarlos Y irte del tufo Vale Yo le tengo alergia al éxito Debe ser Sí, sí Y a los gotis Ya cabrón Vale Uno menos Voy a tirar para acá Para la derecha Tú que no me puedo Ah ya me puedo curar ¿No? Toma tío Dos cuarenta Dos cuarenta Por meridian Llegamos tarde Para no variar Y el tío del garito Está mosqueado No llego ahí Puta madre Vamos Tú eres mala Sí Ya no lo eres Hostia Me tiró el pincho este En fin Vale Y tampoco llegamos Nah El doble salto No lo van a dar ya Me da mucha pena La verdad Por como gritan Pero luego me acuerdo Que me atacan Y me la suda Entonces Vamos What? Ah vale Es que había ahí Unas plantas Este sí que me da Un poco de pena Porque Me parece que ha ganado Al respecto Vale Ya por aquí No puedo llegar Mierda Y ese que está atacando Todo el rato ¿Se ha rayado o qué? Se ha bugueado Hasta luego Vale El tema de la maldición Dura muy poquito Así que tampoco me importa Ah Aquí hay una campana Oh Una mejora de vida Dale Vamos a llegar a mil de vida Si le metemos chicha a todo Vale Esta zona facilita ¿No? Oh Esto se llega por el otro lado Bichitos Bichitos ¿Tendremos más ranulas para sellos? ¿O igual no? Hombre Supongo por aquí abajo Sí Por abajo también podemos ir Pero bueno En el momento Voy a tirar por ahí Hostia Pensaba que había muerto ya Hostia Este ojo es distinto Es blanco ¡Ah! ¡Oh! Un ojo maldito Los ojos blancos Son malitos Da igual Me dejé Me meten maldición Ya no me puedo meter más Así que No sudo No Vale Espérate Aunque he liberado La esta Voy a ir para allá ¡Ay! Te vas a caer Primo Toma Te caíste Vamos para abajo Tú eres malo ¿Verdad? ¡Ay! Ese es el Ese es de los anteriores Ese es de la anterior Momodora Qué graciosa Eso molaban un montón El yagulado Esta maldita Vale Por aquí no hay nada más Está sonando algo ¡Uy! Hostia ¿Eso? Coño Cómo tiran mierdas ¿No? Vale Por aquí sí que hay algo Entonces ¿Eh? Por aquí Sí Vale Yo puedo esperar Vale Otra nivelula O sea Otra Otra nivelula ¡Ja! Otra de estas Así para la derecha Por aquí no sé qué hay Vale Por aquí podré subir ¿No? Entiendo Sí ¿Hay algo aparte? No te matarán ¿No? A ver No te matas Porque el juego no quiere Pero Vale Acabo de ver Buenardo Y seguimos por aquí Y seguimos por aquí Si nos importa Oh, oh Oh, oh A ver Eres bastante sencillito Pero Muy bien Cúrate, anda Bien Hostia Y ese cartel Como que se busca ¿O qué? Vale Hay una entrada Veamos a ver qué hay Igual es un reto Comer, vaya Esa no sé qué hará Aumenta la afinidad mágica Ah, vale Esta es la de afinidad mágica Vale, vale Perfecto Pues más magia Más para curarnos De momento no estoy viendo Que haya Que sea un reto Entre comillas, eh Ya habrá tiempo Ya habrá tiempo Para que lo sea Aquí hay un cartelito Vamos a ver Oh, mira abajo 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 hay cosas Ya, pero es que Ah, bueno Sí, pero puedo Vale Vamos a ir primero abajo Entonces Y ahora vemos el resto Tiro 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 Una cosita menos A la derecha ¿Qué coño hay? Dichos de estos No Joder, en serio Me ha dado, tío Yo estaba diciendo Va, no me da ni el blast Me la suda ya Una vez que me han metido La mierda esa Vale Por aquí podemos ir A otros sitios Lo problema es que hay Muchas cosas, tío Mira que pequeños son Son chiquitos No sé Me estoy metiendo En todos los lados A descubrir mapa, tío Y ya está Ya habrá tiempo Para hacer otras cosas Eso tiene que ser malo ¿No? Sí ¡Hostia! ¡Coño! Vaya hostias Bajar por el agujero Mira Aún así que bueno Tío, a mí Los putos Metroibanias Es que son los mejores, tío Es el mejor puto género Por cómo está constituido El Metroibania Que vas avanzando Lo de... ¿Sabes? O sea Vas teniendo un proceso evolutivo En torno a tus cualidades Y el cómo te encuentras Dentro del juego Es que es el mejor género Tío Mira que facilito Pacto de compañerismo Efecto Los compañeros actúan más a menudo Bueno No están mal Aunque ya ves tú Me da igual que actúe más a menudo Tirándome pinchitos ¿Qué me ha dado? Hostia Me ha dado pero mucho además En fin Déjenme decir Hostia Esto es un aumento de daño Hombre que no Que te dan tú Me va a nadar Claro No me ha dado porque Estaba esquivando Vale Ahora hago 13 de daño Sí Nos ha venido bien Me hacen mucho daño Los enemigos Tío Esta zona está llena de objetos Veis que los pequeñitos Llevan cuchillos Tío Que no se puede ser más cuco Esto con un doble salto Míralos ¿Os dejaríais Os dejaríais Que os metiese un navajazo Uno de esos Por lo bonitos que son? Esa es la pregunta que os hago ¿Qué os parece? ¿Sí o no? Es la respuesta Vale Aparecemos por otro lado Más vida Sin duda Como la frase Me hace muchas gracias Por ti moriría Dime que tal Y por ti moriría Vale Podemos Sí Vamos a ir a curarnos Total Sapito No sé qué No sé cuánto Por ti daría la vida Vamos Vamos a ir por aquí Creo que por aquí Nos metemos en otro sitio Pero me da igual Bueno Igual no me da igual Mira un Michi Con la oreja pendada ¿Qué le pasa a este Michi? ¿Eh? ¿Qué le pasa a tu ojo? Gatito Ay es su ojo Déjame en paz Mortal Pero bueno ¿Puedes hablar Un Michi? ¿What? Espera ¿Qué? Ni siquiera se me permite Un momento de descanso ¿Esta va a ser la que está maldita? Vosotros humanos Sois de los más aburridos ¿Quién eres? ¿Una especie de demonio? Una polla Basta mortal No pondrás a prueba Mi paciencia En un segundo más No te creo Hostia Me meto un combo Hostia Que hostias Me mete Que no me he dado ni cuenta Tú Vamos Da igual Estamos al lado Hostia Que toñas Mete tú Que no me he dado ni cuenta Me podría haber curado Y todo eso Si tengo para curarme Pero es que cada hostia Me quita No me digan ni cuánto Porque no soy ni consciente Te podrían avisar Cuando te queda poca vida La verdad Pero bueno Cositas Vamos Realmente es súper fácil Es que le puedo hacer Dos ataques Oye Falsa de mierda Cúrate Cúrate No te tanques Todo con el puto pecho Cúrate Mira la vida Víctor Mira la vida Es que De verdad Me quedo tan Ofuscado En pegar Que no me miro De verdad No miro nunca La vida No sé si porque Los números O sea Como no veo el daño Que me hace En O sea Porque por ejemplo Con Hollow Knight Tienes seis vidas Sabes que son seis toques Sabes Pero cara Aquí son Seiscientos puntos Y no sé si sale El número encima De Pero yo no me estaba Haciendo cuentas Sabes Eso tiene Eso De verdad Eso parece que no Pero no es ninguna gilipollez No Nice ¡Gracias! Tío, eso me hace daño, tío Me cago en Dios Cuidado ¡Ay! Mierda, me equivoqué de botón, tío Vale, vale ¡No me subestimes, humana! ¡Tú, pero que me... ¡Que me iba a tocar! Pero, tío No puedo tocar ¡Hola, que falsa! Daño por contacto, cabrón Bien, aquí Quiero cogerla Cuidado Cuidado ¡No! ¡Muévete! ¡Bien! Bien, 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 bien Está guapa Está en la primera que te ha hecho un poquito bailar Está guay ¿Cómo puedo un simple portal hacerme esto? ¡Qué fastidio! Espera un segundo Está pechugona, eh Cuidado, eh ¿Quién era esa? Como diría un conocido streamer Vaya tetas Tiene buenas tetas y tiene buen culo Vamos Veo que has entendido la explicación Exacto Ah, esto era... Segundición se otorga la habilidad de saltar en el aire ¡El doble salto! ¡Vamos! Vale, perfecto ¡Eh! Pinchitos Que ha cagado el compañero Vámonos Venga Ya tenemos el doble salto Siempre que se tiene el doble salto El juego Gana 5.000 puntos de... De calidad Pero te sigue o no te sigue Eso es Encima no me sigue Buenas tetas y no te sigue, tío Esa era lo siguiente Así no se puede, eh La vida, eh La vida es así de jodida, tío Buenas tetas buen culo y no te siguen, tío No caen tetas a gusto de todos Como se suele decir, ¿no? Soy plenamente consciente de que... Eso es Ahí no puedo entrar Ah, pues sí Sí, pero... Suda Vale Vale, por aquí no hay nada más, ¿no? Si no me equivoco Calla Buenas hostias Me temo buenas toñas, eh Vale, pero aquí ya no hay secretos Para mí No hay secretos para usted Vamos Ah, te iba a decir... Pensaba, digo Igual si no le haces nada No te ataca Me gusta mucho cuando hay enemigos Que si no les haces nada No te atacan ¿Sabes? No te... Da esa sensación de que realmente Son animales que están viviendo En el mismo entorno que tú ¿Sabes? Y que son ajenos a... Yo qué sé Ah, que no sean enemigos Vaya Pero claro Tú tienes que saberlo, ¿sabes? No me deja bajar Ah, que es que es un puto ascensor Claro, yo diciendo No me deja hacer el hacia abajo salto, tío Mal rollo ¿Habrá algún secreto? Voy a estar así empujando Todo el rato hacia un lado Esto ahí tenía que haber puesto Un activador o algo, tío Para aplicarle al jugador Que es... Míralo Me voy a cagar en mi putísima estirpe ¿O no me has dejado? No, no me ha dejado ¿No? ¿Y entonces? ¿Va a haber un triple salto? Ojalá hacer un doble salto a la vía real, tío Eso sí, se mataría Se haría... O sea, estarían los hospitales Esto no es coño, eh Estarían los hospitales llenos de gente, tío De que se ha jodido un tobillo Se ha jodido un tal Sería una movida Me voy a arrepentir De hacer esto ¿Verdad? ¿Puedo bajarme? Tío, es que... Desde luego Mientras que el este está No me deja bajar por ahí O sea, no me deja meterme, eh Madre mía, la animación es lenta Lenta, lenta, lenta Igual... De alguna otra manera Nada, no te deja salir, eh Madre mía De alguna manera se tiene que entrar ahí Pero no me digas cómo ¿Cómo coño...? Ah, vale Cuando puedas hacer... ¿No? Sí Hollow Knight Bueno, matrimonio Genial Toma Ese sí que está copiado del Hollow Knight Que flipas, eh Incendiario Añade propiedad de fuego al disparo potente Consube magia y causa daño periódico a los enemigos La eficacia varía según el enemigo Está bien Está bien, está goto Está chido Toma, tío Ah, no Ay, pensaba que la había matado ya Uy, que voy súper lento aquí en el... Es como orina ¿No? ¿No? Sí Vamos ¡Oh, no! Los archiconocidos champiñones No Uy, ¿y eso? Hostia, el efecto del pinchito cayendo en el... Oh, oh Están dormidos ¿Qué, hijo de puta? Me la suda Ah, si os quedáis ahí os mato Esto será mejor rehuir, eh Sí Vale, aquí se supone que hay un objeto Vale Bien, pinchitos Tengo 610 Ya puedo comprar algún sello de esos más caros En la primavera Este juego ganaría con la banda sonora de estopa Hecha por estopa ¿Vale? Coño, todos que eran, eh Nada solucionado Ni un toque, eh La no hit En fin Pero... Vale Te iba a decir, digo Pero ahí no llego Claro Porque aquí hasta que no nos den la habilidad de agarrarnos bien el culillo Pues nada Vale Pero esa habilidad ¿Dónde está? Esa es la pregunta Porque si... O sea, por aquí no es, desde luego Vale Ay, pensaba que... Si es que no me pagan por pensar, tío Aquí realmente tienes que hacer Qué bueno soy, eh Nooo, soy tan bueno Sí que lo soy, sí Qué bonitos los escenarios, eh Esta gente ha mejorado muchísimo también Y mira que no tenían un pixel art feo, eh Pero... Han mejorado bastante el tema del... Del pixel art Loop Ah, para arriba Muy bien Pues muy guay, tío Pues hoy entre el de Cap y este Pues... Flipas Oh, qué guapo Está guapo Están enseñando unas cositas Que bueno Ya anunciaremos Ya anunciaremos Pero bueno Esta noche tendremos El... El State of Play Con... Seguramente artistas invitados Estará Cata Crocker Estará Borjita Estará Toni Y creo que Jun Lam también va a estar Y ahí se hablarán de cosas Sexuales todas Va a ser posible Eh... Parece que la zona en medio No llegamos a bajar, ¿no? Vamos a ir para acá ¿Por aquí no puedo ir? ¿Cuándo vas a anunciar el soporte técnico? Eso es ¿Cuándo? Muchos anuncios Pero no el de tus besos Bebé ¿Cuándo abren esas piernas? Esa es la pregunta Que se hace todo el mundo Vamos ¿Sabéis que este proyecto Estamos siempre abiertos A gente que quiera trabajar gratis? Ja Gente que quiera ser esclava gratis Eh, vamos a ver si... Sellos A ver Quedarse yo Aumenta el valor de los cristales lunares que recoges ¡Dale! Nos ponemos ese Como putos locos Mira, me voy a quitar el de la flecha No tiene ningún sentido lo que voy a hacer Pero me voy a quitar el de la flecha Y me voy a poner el del dinero Para comprar todo Es el especulador ¿No? Sí Y a partir de ahora nos vamos a poner hasta el colifloro Ya veréis Eh, vale Hostia tío Por arriba también hay más cosas Tío, que es que no hemos pillado Vamos a investigar Sí, vamos a investigar O sea, realmente si fuéramos del tirón Pues... Aún así Hacemos mucho daño Vale Vale ¡Ay! Vale, pilla la maldición No, tengo la maldición La maldición del pito chico ¡No! Vamos Es el champiñón fantasma Eso, eh Aquí habrá ¡Uh! Aquí hay algo secreto, eh Viene una interrogación Amigos Hostia ¿Qué puede ser, tío? Estará por el otro lado A lo mejor Por la pared del otro lado O sea, por aquí No 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 Estos son pichitos Que me va a tirar aquí Mi colega Mira, tenemos 100, chaval ¿Qué puede ser, tío? No veo nada Donde... Tío, sí Me estoy volviendo loco, eh Coño Que ha vuelto a salir Este cabrón A lo mejor Si no le ataco Pasa algo No parece que... No parece que... El caso es que hay muchos champiñones Pero poca información Ah, ni idea Ni idea Ni la más remota idea, tío Ya veremos Vale Vale, bien Vamos a subir por esta zona Ahora que tenemos el doble salto Hostia Que ajustito, eh Bien Vale Vale Vale, hemos liberado otra Eso habrá que ir a la aldea Y seguramente que pase algo, ¿no? Entiendo Pero mientras tanto Pues tampoco tenemos nada más Eh... Vale Aquí no se nos ha perdido nada más Eso no... Bueno, a la derecha A la derecha hay cositas Dios Vamos Ahora sí que podemos ir para... O no Ya veremos Para acá sí que podemos Para la derecha igual, no Si no nos... Hostia, que tienen también arcos Que guay Vale Vale, pero yo A tanto no llego, ¿no? No, pero es que Desde aquí tampoco llegamos Perdón No me ataques donde estoy, tío Ah, pues sí que llegamos Por esa Bueno Nos los quitamos de en medio Mejor Hostia, en serio He ido a caer He ido a caer Donde estaba Justo Vea Vale, tenemos derecha Y hacia arriba Uh, mira Una campana Manantiales féricos Pero sí Esto ya era De antes Ah, o sea Hemos vuelto a la zona De manantiales féricos Coño, ¿en serio? Creí que se iba a girar El cabrón Nos había quedado ahí Uh, me ha metido una hostión Vale Vale, antes de meternos En esta zona Porque me las veo Y me las imagino Je, no llego Vamos a ir para acá A ver qué esconde Esta zona para nosotros Piu 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 Hmm Coño ¿En serio? Vale No hay brisa Vale Otra hada más Es un mundo muy bonito El de Momodora además También con ese aura oscura Pero Pero bastante cuca ¿Estas de magia? No, no te sientes diferente Nos hemos comido una Que no sabemos muy bien de qué, ya veremos Igual es mala Pero nos hemos comido esa No te sientes diferente Igual es para alguna cosita Alguna misión secundaria o algo de eso Vale, esto es nada más entrar Me cago en Dios Me va a matar, tío Espéretelo Es que El problema es que Lo mata Pero más que cuando avisa Que va a atacar Es que ataca O sea, es que no da margen El puto cangrejo No hay un aviso Vale, ahí no hay nada ¡Mira los gatillos! Hostia, como corren, ¿no? Hostia, no les doy Como andan dos saltitos Hola, ¿dónde está tú? Nah, ahí no llegamos Si no es No Ah, sí que llegamos Coño De puta madre Uy, qué mala pinta tiene eso Qué mala pinta tiene eso A ver Lo dicho Oh, fuck Cositas de veneno, ¿no? Vamos a ir primero a la derecha Anda Vamos a ir primero a la derecha Y ya veré ¡Eh, que me caigo! Oh, no me jodas Esto me obliga a bajar Y no hay vuelta atrás ¿Qué hacemos, tío? Nah, supongo que Aquí estará una habilidad nueva, ¿no? Sí O no Toma, tío Oh, cabrón ¿Y entonces? ¡Ay! No tenía que haberme curado Que esto me incrementa vida A lo mejor me la da O sea, me da toda la vida ¡Ah! Porque hay géiseres Vale 700 de vida Bien Si aguantamos más ¡Pum! Bien Y ahora probemos por aquí Bueno No parece difícil ¡Oh! ¡Ay! Me lo comí Bien Ahí le he cagado yo Saltando Vale Esos Los Los grandes Te tiran piedras ¿Vale? Tiran Tiran heces Vale ¿Y esto qué va a ser? ¿Algún tipo de Un poco de trampa? Tiene pinta, ¿no? Sí, un poco de trampa Así que sí No pasa nada Estamos aquí Controlado Ah, y puedo ir corriendo Es verdad Se me olvida, tío Que puedo correr ¡Hostia! ¡Coño! Que vuelven a estar los enemigos ¿Ves? Se me pasa por correr Se aproxima el momento En el que nos vamos a tener Que enfrentar a alguien otra vez ¡Oh! Otro aumento de vida Cuidado Una sensación de que Ahí no llegamos Un cangrejo ahí Míralo Tío, de verdad Aquí no hay nada No te puedo creer, tío Vale ¿Y esto qué será? Eso tenía un grimorio Ahora puedes vincular Un sello más ¡Vamos! O sea, estos son grimorios Bueno, 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 bueno Ahora puedes vincular Vale O sea, que con los grimorios Vinculamos más cositas Vale Pues creo que Nos dejamos uno al principio ¿Os acordáis? Que dije Ahí no llego Pero ahora sí que llegamos Con el doble salto Teníamos que volver Pero vale Este sí que hemos podido pillarlo Bien Bueno, además Como nos hemos puesto El de ganar un montón De pinchitos Parece que no Pero Vale Vamos a poder Contactar casi por ahí Seguramente A ver Todo el mapa Está Interconectado Claro Eso caemos ahí ¡Eh! Mira ¿Y este qué hace? Comenta La velocidad La velocidad De regeneración De energía ¡Oh! Pues muy bien También Muy guay Sí Cuanto más rápido Lo haga Mejor ¡Ay! Por aquí podemos subir ¡Oh! Menos mal He metido giro justo En el último momento Vale Por aquí hay un secretito También Estos Qué graciosos Los michis Dios Vámonos Realmente tendría que ir Por la derecha Porque por aquí Es la zona Que conocemos Pero bueno Me meto buenas hostias ¿Eh? A ver Vale Sí Corre Se pega Ahora vuelven a estar Estos cabrones Pero pasando Vale Vamos A esta zona ¿Y esta piba? Coño Qué susto me ha dado Podría haber matado ¿Eh? ¿Qué debía pedirle? Crear sellos A ver ¿Qué tienes de pasta? Por pasta El de 510 ¿No? Pues mira Tengo El último deseo Previene una muerte Por ataques fatales Efectos solo disponibles Después de sonar la campana En un santuario Coño Es una vida más Tío Es una Pues sí Pues fíjate lo que te digo Creo que me lo voy a poner Vale Tiene para comentar Alguna jugada Hostia Llevamos dos horitas Jugando ya Qué guay La verdad Vale Pues quiero Quiero cambiar este Y me pongo el toquecito El último deseo Sí Me lo vuelvo a poner Vale guay Guay 8.53 Pues si me permitís Voy a parar aquí un momentito Voy a poner unos anuncios Y voy a ir a dar de comer A la tiza ¿Vale? Así que En nada Estoy con vosotros Ahora vengo Ya está Sin vergüenza Tiene que ir a comer Y así me pillo Unos hielitos También La pantalla Que ahora la pongo La pongo La pongo La paseanta No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿No quiere venir la tiza? ¿Yo qué quieres que les haga? ¿No se va a quedar solita en el salón? No queda otra. Joder, qué puto frío hacen el resto de la casa, macho. Coño, hemos derrotado ya 500 enemigos prácticamente. La madre me trajo. Vale, que ya estamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí? Me han enviado el DLC de Loctopia, tío. No sabía que iba a parte del juego. Yo pensaba que era gratuito. Vale, vamos a hablar con esta. Volvemos a... Cereza, cuéntame. Tú también estás aquí. Sí, me las estoy arreglando. ¿Quieres comer algo? Esta vez tengo pan de leche. ¿Tuma? Pan de leche, qué rico. No, acepta. Hombre, todo lo gratis sienta bien, la verdad. Sienta bien. Jan, qué bueno está. ¿Verdad? He estado pensando. La matriarca siempre nos está contando historias de las antiguas diosas. La fundadora de nuestra familia. Dieron sus vidas para salvar a nuestra gente cuando la aldea se enfrentó a la destrucción. Nosotras seguimos sus pasos para proteger a nuestros seres queridos. Pero, ¿cómo podremos igualar su grandeza? Si estuvieras en su lugar, estoy segura de que habría flaqueado. Si estuviera. Dice, no podremos, pero lo estamos intentando. Y eso es suficiente. ¿Verdad? ¿Verdad? Que lo sepáis. Vale. Nuevos sellos disponibles. ¡Oh! Ahora nuevos sellos disponibles. Después de que me lo he gastado ya en el este. Ya te vale. Vale. Uy. Parecía que me metía mucho por aquí. Hostia, toca la campana, que tengo poca vida. Vamos. Vale. Joder, ¿en serio? Justo donde... Hostia, que se quedan ahí las lágrimas esas. Me da un poco de pena, tío. Porque cuando le golpea, gritan como si... Como si les... Bueno, es que les hace daño, pero... Hostia, me ha llegado... ¡Me ha llegado a dar! Pero, tío. Me van a matar, al final. Vale. ¡Eh! ¡Una vallita! Aumento de magia. ¿Qué dices? A 60. ¡Joder! ¡Qué rico! ¡Eh! Que no lo había visto. Tía, que estas te salen de la nada, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh! Las flechas explotan al dañar a los enemigos. Consume magia. No me renta. No me gusta. A lo mejor es la hostia, pero... No me convence. Vale, vamos a ir para la izquierda, porque... Entiendo que esto es conexión con zonas donde ya hemos estado. Dale. Otra piedra de historia. ¿No estará aquí la chavala? Hostia, qué raro, ¿no? A lo mejor es que a la chavala te las tienes que ir encontrando por orden. ¿Sabes? A la que investiga todo esto. Tiene pinta, ¿no? De que será como su historia, a lo mejor. ¡Oh! Una mejora de daño. Vale. Ahora hacemos 15 de daño. Perfecto. A dos. Vale. Igual nos hemos dejado alguna zona y eso. Pero bueno. Es lo que hay. ¿Qué acaba de pasar? No sé qué está pasando. O sea... O sea... O sea, el puto bicho ese, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo funciona esa mierda, tío? Joder, vaya hostia es pega, ¿no? Oh, camino secreto. Camino secreto y que te ahorras todo, tú. A mí tuvo una hostia que me ha llevado a la otra pantalla. Me ha dicho, anda, métete en esa pantalla, anda. Bruta. ¿Esto no es un enfrentamiento? Joder, pues esa parte parece como si... Vaya. Vale, eso cerraba el... Toma. Vale, genial. Paso, paso. Paso de lo que me puedo hacer. Vale, lo suyo es ir para abajo, pero venga, me la voy a jugar. Y voy a ver esto primero. Anda. Vale, ¿cómo? Bueno, no parece difícil. De acuerdo, primero hay que encontrar el bichillo rojo, que es aquí. Ahora os saldrá enemigo, seguramente. ¿O no? Ah, pues no, mira. No, hoy no va a haber Ichiban, hoy no va a haber Ichiban. Lo hemos dicho antes, es que hemos terminado el decap y he dicho, oye, y si nos metemos ya lleno a Momodora. Y así para el próximo día, pues hay más tiempo. Ah, pues mira, no hace falta que lo volvamos a activar. Hoy no hay Ichi. Pero vamos, lo habrá mañana. ¿Qué es esa puta mierda? ¿Cómo explota? Es que el rango de las hostias... O sea, el rango de explosión es increíble. Hoy no hay Ichi. Mañana, mañana. Le está gustando Momodora mucho. Sí, a mí... Joder, tío, es que es un puto Metroidvania. Tío, es que me encantan los Metroidvania, la verdad. Que el género es la hostia. Es súper divertido. A ver, pues si hubiese algo, pero no. Mira cómo venían los gatillos a por mí, eh. Ahí no llegamos. Vale, bien. ¿Y cómo coño subes ahí? Ah, no, realmente bajas. Vale. Entiendo. Vale, tienes que subir por aquí. Vale. Eh, un momento. ¿Y esa rata? ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdame! No sé yo si ayudarte, eh. No tiene... Tiene pinta de ser el típico traicionero, eh. Pero bueno. Ayudamos, por si acaso. Eso es. Sobre todo eso, Ilian. Ni una sola vez en 366 años he estado en una situación tan humillante. Mil gracias, señorita. Ningún problema. ¿Cómo es que estabas atrapado dentro de esa jaula? Todo comenzó cuando robaron la campana negra. Luego demonios por todas partes. Ellos me secuestraron y enjaularon. Oh, perdona mis modales. Soy Mertil, el consejero de las hadas. ¿Ah? En este momento, en la aldea de las hadas, mi hogar está bajo ataque. De hogar, me prisa, entonces. ¿Vas a ayudarnos, jovencita? Cualquier ayuda será bien recibida. No te preocupes. Tú y las hadas no estáis solos en esta lucha. Muy bien. Regresaré a la aldea. Ten cuidado en tu camino hacia allí. ¿Y ya? Sí. Bueno. Ha sido salvador. Vale. Hostia. Bueno, pues te acabas de partir la cabeza, pero como Dios, ¿eh? ¡No! ¿Y esos de dónde coño salen, tío? ¿De dónde coño salen esos, tú? Ah, estamos en el otro lado. Mira. Crea una barrera protectora después de usar la campana de curación. Entonces el primer ataque no te da. Mola. A ver, te puedes hacer un tanquito guapo, ¿eh? Y aquí me tiras para arriba. Pero aquí no hay nada arriba, ¿eh? Ah, no, me tiras muy guapo. Vale. ¿Es dónde están estos pinchitos? Vale. Esto sí que hay que dispararles. Hay que meterles un flechazo. Ah, y se esconden los cabrones y no salen. Vale. ¿Tacaste? Vale. Tenemos que ir a la izquierda y derecha. Vamos a ir primero a la izquierda, pero... La idea es ir a los dos sitios. Vale. Este va para arriba, pero tiene aquí un secretito. Hijo de puta. Amigo. Valle de vida. 800 de vida. Muy ricos. Vale. Vale, vamos a ver ahora aquí a la derecha. Vale, pues para acá es para donde tenemos que ir. Hola, Momo. Mira esto. Aguas termales, libres del mal. Deberíamos aprovechar esta oportunidad. Vamos. Vale, dame un momento. A ver, mudar y todo. Míralo. Ah, esto está genial. Que los 10 se bendigan a las hadas por sus manantiales. Sí que es genial. A lo mejor ahora me puedo agarrar a las paredes. ¿Tu vínculo? Ah, no. Es solo el vínculo. Bueno, yo que sé. Pues mira. Mi vínculo con cereza se ha mejorado. Mi renta. Sí, este juego son cuatro horitas y media. Cinco. Sí, es bastante poquito. Por eso hoy lo... Hoy medio, si no lo terminamos. Yo creo que no lo vamos a terminar, pero lo medio dejamos terminado. Lo medio dejamos, no. Lo dejamos a nada y menos. A ver qué hay por aquí. Hostia, no llego. Ah, aquí no se llega. Sí, sí que se llega. Y el este, ¿cómo se dice? A ver. Vale. Y el próximo día lo terminamos y le damos al Like a Dragon. Porque hoy iba a haber jugado. He jugado al The Cap y un ratito al Like a Dragon. Y he dicho, ¿para qué? Ya digo, pues ya, oye. Si ya teníamos también Momodora, ¿sabes? A medias. Aquí sí que hay un... Aquí no hay un enfrentamiento. Tío, pero si esto huele a combate de la hostia, ¿no? Contra una araña o algo así. ¿Lo veis? O sea, ¿habré venido demasiado pronto o algo o qué? A lo mejor es una side quest y tengo que hacer alguna cosa. ¿A qué hora es el evento, Ices de Play? A las 11. Tenemos bastante tiempo. Vale. Por aquí. El showcase, ¿no? Pero es que es este y top play. No, no creo que me lo pase antes. Me gustaría, pero no creo. Vale, no hemos ido a lo de las hadas, tío. Supongo que me darán alguna cosita, a lo mejor, bastante guapa. Aquí hay un bicho, sí. Y aquí hay otro, de hecho. Bueno. Joder. Es que en el puto Momodora te adelantas, tío. En el este. Vale, perfecto. Que no te eches pa'lante, chavala. Vale. Eh, ahí hay un... Aquí hay un secreto, tío. Por lo menos me pone que hay un secreto. Oh, fuck. En esta zona me pone que hay un secreto. Que como no sea algo de que puedas atacar por el suelo o algo así... No parece que haya nada, ¿no? Además, donde pueda tirar para arriba, ni... Ah, te vi. Te vi. Ya te he visto. Ya he visto donde. Genial, tío. O sea, de verdad me estás diciendo... ¿Y entonces qué hago, tío? Sí, claro. Es increíble. Más hostias de gratis no me he podido llevar en toda mi vida, tío. Sí. Capaz de por arriba y por arriba. Exacto. No lo vi, tío. Putos cangrejos. Me voy a matar. O sea, me ha hecho tanto daño... Que merece morir. 590 te llevamos. Vale. Bien. A ver qué nuevos tiene para comprar de sellos. Dime cuál te interesa. Vale, los tiene baratitos. Dice, previene las dolencias de estado. Recoge automáticamente los cristales lunares que sueltan los enemigos. Este está guapo, ¿eh? Este puede estar muy bien. Aún eres joven, aún puedes más, sí. Dice, recoges cristales lunares y restaura tu salud. ¡Coño! Este está muy bien, ¿eh? Este puede estar muy, muy bien también. Vamos a pillar. Vamos a pillarlos. Vamos a ir pillándolos. Da igual. Como voy a tener que pillar todos... Vamos. Uh, está con patria, ¿verdad? Aldea de las hadas. Distrito oeste. Uh, la cosa está mal, ¿eh? Parecía un este, un caracola, que sí. Vale, tengo que ir para abajo. Ah. Oye, ¿por qué no me has dejado saltar? Toca pelotas. Tío, cuando le mato, se ralentiza la cámara. Y no me deja más... No me deja... Pero, ¿por qué, pero por qué tiene tanta vida? ¿Loco? ¿Tiene más vida o qué? A lo mejor es que eso me baja el daño. ¡Poder! Vale, he hecho. Estamos, estamos. Que se pierda todavía más el cabrón. ¡Eh, vida! Vale, un momento de salud. Pero, tío. ¿Por dónde? ¿Puedes pasar? Vale, por aquí. Vale, he hecho bien en atacar a este primero. ¿Pero? ¡Ay! Pensaba que lo podía pasar por arriba, pero... ¡Hostia, qué cabrón! No sé dónde estoy. ¡Cabrón! ¡Hostia, puta, eh! No me la vi venir esa, eh. O me han metido dos buenas hostias. Vale. Dios, la música todo... Tétrica, eh. Ah, vale. Nada, nada. Controlamos, controlamos. ¿Más peleas? Sí. Toma. Espérate, que me llene... No sé ni cómo me ha tirado eso. Pero bueno. Vale, por aquí ya abrimos. ¿Se ha abierto ya? Sí. Vale. Y por aquí subimos. Hostia, se han cargado todas las hadas, ¿o qué? Sí. Serpiente blanca. Va a ser el boss. Una serpientita blanca. Este es un boss, sí. Vete, serpiente. Mira qué tetas. Cómo le pendolean, eh. No hasta que absorba toda tu vida. No. No. Y yo sin mana. Vete de ahí. Tiene como mucha vida, ¿no? Uy, qué cabrones. ¿Qué cabrón es? Luego se habla. ¿Qué ha pasado? ¿Y eso? ¿Eso qué coño ha sido, tío? No. Vale. Ganamos, ¿no? Sí. Justito, ¿eh? Justito, justito. Joder, la ha pillado súper bien, ¿eh? Justito, justito, justito. Paquete urgente de parte del... Valiente guerrera, las hadas estamos a salvo gracias a ti. Has ahuyentado a la serpiente demonio y a sus seguidores. Lo que ha pasado aquí es terrible. Los tíos inspiran esperanza en nuestra gente. Deberíamos empezar a trabajar en la restauración de nuestra aldea. Por lo menos el distrito este no ha sufrido daños. Tu ayuda llega justo antes de nuestra completa ruina. Le quitaba como muy poco, ¿no? A esta tía. Rezaré por una pronta recuperación para todos vosotros. Y que esta tragedia quede en el pasado pronto. Si no me equivoco, la reina de las hadas se encuentra en el distrito este. Hay un asunto que deseo discutir con ella. Afortunadamente, la reina blanca está ilesa. Por favor, adelante. Las hadas te recibirán con los brazos abiertos. ¿Tú, ma? Echame una firmita. ¡Ole, la mamadora! La mamadora. La mamadora. Tú, pues esto ha sido... Gestión, ¿eh? Tremenda gestión ha sido, ¿eh? Bienvenida a la aldea de las hadas. Humana, nuestra gente no olvidará tu ayuda. Ok, lo que tú digas. ¿Y tú qué? Nos encontramos de nuevo. A Celia. ¿Verdad? Me alegra ver que has vuelto a casa Sanysalva. Y todo gracias a ti. Primero me salvaste a mí, y luego a toda la aldea. Sin ti estaríamos todos muertos. Las hadas estaremos eternamente en deuda contigo. Eh, pero tengo otro problema. Me vendría bien un poco de ayuda con... Claro, ¿qué pasa? Cada hada en esta aldea tiene sus propias responsabilidades. La mía es criar hadas más pequeñas para que actúen como luces guía. Estas hadas más pequeñas se llaman hadas Lumen. De estas hemos pillado un montón. La cosa es, algunas de las hadas Lumen bajo mi tutela han desaparecido. Entonces, ¿quieres que vaya por ellas? Si no es mucho pedir, claro. No quiero ser una molestia. Veré qué puedo hacer. Perfecto, muchas gracias. Las hadas Lumen deberían estar cubiertas por un caparazón dorado. Eso te dará una indicación de dónde están. ¿Algo más? Eso es todo. Como siempre, gracias por tu ayuda. Me aseguraré de preparar algún tipo de recompensa por tus esfuerzos por rescatar a las hadas. Pues se rescata un montón. Hola, has vuelto. Gracias a ti muchas hadas Lumen han regresado. Esto no habría sido posible sin ti. Aquí está la recompensa que te prometí. Hebra de cabello reluciente. Ahora puedes explorar zonas oscuras más fácilmente. Ah, pues mira. Pero esto llega un poquito tarde, amiga. Vale. Eso es lo que me ha dado con todas las que llevamos ya. Joder. Claro, sí. No te vamos a pagar. La jovencita de antes. Me han dicho que fueron tus esfuerzos los que finalmente hoy entraron los demonios de nuestras tierras. Hablo por todas las hadas cuando digo que estaremos eternamente agradecidos contigo y tu gente. Solo estaba haciendo mi trabajo. Dime, joven sacerdotisa, ¿me prestaría esto o ayudar en un asunto personal? Encima me dan misiones, ¿tú? ¿De qué se trata? Estoy buscando un colgante perdido. Hace pareja con este otro que tengo. Cuando los dos están cerca emiten una luz azul. Sé que no es una gran gesta, pero si aceptase buscar el colgante te lo agradecería mucho. No sea un problema. Déjame tu colgante. Aquí lo tienes. O sea, tiene cojones, tío. Te sugiero que busques en los manantiales féricos. Algo me dice que el colgante se encuentra allí. Lo que tú digas, barrigas. Como podemos ir para abajo y para arriba. De hecho, para arriba hay un ascensor. Primero roban la campana negra. Ahora un ataque contra los otros. Es una tragedia tras otra. ¿Por aquí no hay nada? No, por aquí hay otro ascensor. ¿Para arriba o para abajo? Venga, vamos para... Ah, puedes llamar el ascensor para acá. Vamos para abajo. A ver que se cuece. Vale, pues muy bien. ¿Qué? Oh, estirarme, tío. Qué placer. A ver, ¿qué dice por aquí? Nuestra reina blanca nos protegió de la serpiente gigante. Ok. ¿Estamos realmente a salvo? ¿Detendrá el demonio a serpientes o ataque contra los otros? No lo sé, tía. Déjame en paz. Suficiente tengo. Con lo que tengo ya. Venga. Mi querida hermana, ¿dónde estás? Me la subo, tu hermana. Ahí se muera. A ti te he visto en el distrito este. Sin tu ayuda igual no habríamos sobrevivido. Muy bien. ¿Qué eres? ¿La hada más perpica del rey? ¿No hada o qué? La madre que me trajo. El poder de la reina ya se ha protegido a nuestro pueblo de los demonios. Bueno, realmente la he protegido yo, pero bueno. ¿Eres una humana? Eso es inusual. Ya lo sé. Me lo dicen mucho. Tremendas tetas tenía la mala, ¿eh? La metida igual, la serpiente. Tremenda pechuga, ¿eh? La luz de la luna se siente diferente. Sí, en verdad. Tiene cáncer. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Un lugar de pesca? Oh, tal vez te interese pescar. Hostia, pescar. Supongo que sí. No estaré segura de que ahora sea el momento adecuado, aunque... Te he oído historias sobre los pescadores de tu aldea. Me inspiró para hacer mis propias herramientas. ¿Sabes qué? Te las puedes quedar. Voy a pasar un rato al rarajante pescando. Siempre es hora de la pesca. Has obtenido herramientas de pesca. Empezar a pescar. Un cristal lunar. ¿Cómo? Carpa. Ay, por uno te dan tres. ¿Qué? Tortuga. Seis. Anchoa. Uno. Joder, que hay de todo. Tortuga, anchoa, carpa. Cangrejo coralino. ¿Habrá una enciclopedia de peces? Renacuajo. Otra anchoa. No se ha repetido ni una vez, ¿eh? Supongo que igual... Hay varios estanques. En cada uno habrá distintos, ¿no? Pero... Aquí tenemos sellos. A ver el inventario. ¿Qué? No, esto es lo que tenemos. Pero no te dice nada, ¿no? De nada. Simplemente te dan eso y ya está. Tampoco hay que volverse loco, ¿no? Notas. Hojas sagradas. Los sellos. Correr. Registro aventuras. Aquí no te dicen los peces. Nada, voy sudando. ¡Ah! Que aquí hay una mejora, tú. De daño. No he dado ni cuenta, ¿eh? Una mejorita aquí de daño, tío. Vamos. 17 de daño hacemos. Hacemos. Muy bien. Pues nos ha rentado. Bien. Esto no es Animal Crossing. Ya. Pero lo querría ser, ¿eh? Todos los videojuegos quieren ser Animal Crossing. Bueno, realmente Star Duvalet. Yo creo que sí, ¿eh? O sea, querrían tener la recepción de Star Duvalet. Es una cosa loquísima, ¿no? ¿Puedo subir? No. No hagas el indio, Víctor. Que pierdes el ascensor. Iba a ponerme encima del ascensor y tal. Digo, a ver si se puede subir por el... Ya ves tú, qué tontería. El problema es que los ascensores son más lentos, tío. Preferiría que... Preferiría subir así, la verdad. No es un tanto raro, tío. Esto. Ah, por si te caes. Desde ahí. Tito, 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 ti... Dios, la reina Hada. Es súper grande. Pero si esas son pequeñas. Nada, son unas... Eh, eh, eh. Ahí hay cosas, ¿eh? O no. Madre, no morirnos. Si digo antes lo de... Si digo antes... Lo de las serpientes... Comanchero, mires. No mires, Comanchero. Su majestad. Bienvenida a la aldea de las hadas. Humana. Como siempre, agradecemos la ayuda de alguien de Coho. Por tus esfuerzos, las hadas te están muy agradecidas. Solo cumplía con mi deber, su majestad. Lamento mucho las pérdidas de tu gente. La matraca de Coho me ha asignado una misión para investigar el sonido de una campana. Sabemos que la campana negra de las hadas ha sido robada. Podría ser que su tañido esté causando apariciones de demonios. La campana negra no es inherentemente un objeto de malicia. Aunque sea negra, ¿vale? Dejar ya el racismo, por favor. Es un artefacto especial que se creó en la antigüedad. Sin embargo, nunca fabricaríamos algo para atraer a los demonios a nuestras tierras. Estos son de los creadores de Momodora. Nuestras campanas tienen dos propósitos. Ofrecer protección y transmitir los sentimientos de las personas que les hace sonar a los dioses celestiales. Su campana negra fue creada siguiendo estos principios. Específicamente, comunicarse con las dos deidades de la creación. Lineth, la diosa de la luna dora del nacimiento. Y Selin, el dios de la luna oscura del renacimiento. Creemos que todavía nace de la luna. El propósito de la campana negra era ser parte de una ceremonia para cantar nuestras alabanzas y agradecimientos por haber recibido la vida. ¿Nos vemos en un rato? ¿Sí? ¿A qué hora os vais a meter vosotros, Tony? ¿Entonces qué podría explicar el repentino ataque de los demonios en nuestra aldea? A las diez y media, entiendo. A pesar de su relación como hermanos, Lineth y Selin desarrollaron un profundo odio mutuo. El dañío reciente ha provocado su despertar. En este momento, no desean nada más que la muerte del otro, y su poder es capaz de sumir nuestro mundo en la ruina. No es una sorpresa que uno de ellos haya llamado a las fuerzas demoníacas para lograr su propósito. ¿Significa eso que encontrar la campana negra ahora no resolvería nada? ¿Deberíamos cambiar de estrategia? La campana negra debe ser recuperada. En todo caso, para evitar que esta situación se repita. Ha sido directamente la causa del caos en nuestras tierras. Pero también debemos centrarnos en prevenir el choque entre Lineth y Selin. ¿Y podríais traerme, por favor, un sostén del Sein? Dice. Dice, algo me dice que ya te has cruzado en tu camino con uno de ellos. Hay un peculiar olor felino a tu alrededor. Tal vez hayas visto a un gato negro. Sí. Sí que me encontré con un extraigo gato negro. Aunque pensé que era una especie de bruja Grimalkin. La que has conocido era probablemente la diosa de la luna, Lineth. A tomar por culo. Ella controla la luz dorada de la luna y su oscuridad sombría. Es un milagro que hayas podido sobrevivir en un encuentro con ella. Esa de la luna. Mi pueblo la adora. Se supone que no debo hacerle daño. ¿Qué debería hacer? Centrémonos primero en el problema de las campanas negras. Luego podemos dar el siguiente paso. Hueles a furro, eso es. ¿La reina de las alas se parece a Zelda? Sí, pero con problemas de espalda. Creemos que el ladrón era un demonio que ha hecho de la frontera demoníaca su guarida, en las profundidades de la tierra. Ve y recupera la campana negra de sus manos. Y si es posible, averigua la ubicación de los dioses de la luna. Y si es posible, traeme unos manolitos también. Voy por más tortillas. Dale ahí, caos, coño, que has trabajado ahí a tope, que te lo mereces. Entendido, haré todo lo que pueda. Una última cosa. Aquí tienes un regalo nuestro para ayudarte en tus viajes. El dildo de oro. A ver. Es un caparazón espiral. Su bendición te permite escalar alturas con facilidad. ¿Ves? Ahí lo tienes. Gracias, su majestad. Espero completar mi deber con éxito. Nos encontraremos de nuevo. Pues ahora ya podemos escalar. Ahí lo tenéis. Caparazón espiral. Con este objeto sagrado en tu posesión puedes realizar un salto en pared. Cuando saltas hacia una pared, expulsar el botón de salto por segunda vez en la pared. Vale, tío. Pues vamos. Mira. Vamos así. Tenemos placa. Vale. Es un poco meh. No creas que me convence mucho, pero vale. ¡Pum! Las dos. Vale, ¿qué más cositas hay por aquí? Vamos a indagar. Ojalá que me regalase un dildo. ¿Eh? ¿Y esto? Esto es nuevo, ¿no? Ah, para hacer el saltiño, ¿no? Vale, va el tuto del saltiño. El tuto del saltiño. Ya he visto el tuto del saltiño, ¿no? Pues una vez habéis visto el tuto del saltiño, procedamos a utilizar el saltiño. Por aquí no nos metimos. Vaya, por Dios. Y aquí había... ¡Joder! Claro, yo diciendo, le hago muy poquito daño a la piba esta. Vaya, nos hemos dejado justamente aquí un aumento de... de ataque, tío. Justamente por no entrar en esta puta habitación, tío. Y una campanilla también. Fijaos, ¿eh? Qué puta mala suerte, tío. Pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? Pero... A ver, te lo puedes hacer, pero... Costaba, ¿eh? Se notaba. Seguiría costando, pero claro. Mucho menos. Son los mismos que hicieron Yumeniki, ¿en serio? No sabía. O sea, yo sé, pues eso. Son mexicanos, ¿no? Si no me equivoco. Estos de Momodora. Además. Vale, como veis, hemos ido prácticamente a un montón de sitios, ¿eh? O sea, la fumada es masiva, ¿eh? Realmente. Vale, parece que por la izquierda ahí también hay cositas. Hombre, podemos... Sí, podemos hacer un viajecito por... Antiguas zonas. Para ir a... Pillar. Que creo que había uno de un sello y todo eso. Así que... Vale. Las dos. La hora para comer. Hay tiempo para comer. ¡Ay! Mierda. Como si estos cabrones todavía aguantan, ¿eh? Pues menos mal que no me ha atacado, tú. Traes eso, pues quédatelo tú. ¡Ay! Pero aquí no hay nada. A lo mejor hay un combate ahora. ¿Os acordáis que aquí no había nada? ¡Coño! Ahora sí que lo hay. Me cago, tío. ¡Ay! Hostia, vaya, hostias, ¿no? ¡Oh! ¡Yep! ¡Bien! ¡Bien! Aún así, joder, qué cantidad de vida, ¿no? A ver, es bastante fácil, ¿eh? Bien, ya Está hecho Bien ¡Facilísimo! Eso sí, el problema es que te metes una y... Ha sostenido colgante ensangrentado No me jodas, que es el colgante del ratónido ¿Será eso? Será, ¿no? Vamos a devolvérselo ya, tío A ver, tendremos que volver cuando... Venga, vamos a devolvérselo ya, va Va, sí ¿No hay un viaje rápido entre campanas? Porque es muy de Metro Ibania, ¿eso no? Yo creo que podría tenerlo Y no pasaría nada Buena goleada No pasaría nada Oh, vaya pobre Vamos Tienes que tirar de esta campana Igual sí que lo hay, ¿eh? Hay cristales lunares dentro de la caja del santuario Deberías recogerlo Y además son suficientes para hacer una ofrenda adecuada ¿Cómo? Ofrece cristales lunares en los... Joder, y ahora me dicen esto, tú Ofrece cristales lunares en los santuarios de las campanas Para recibir una bendición Que restaura tu salud y magia periódicamente La bendición durará unos minutos O sea Hago la ofrenda Y entonces me... Me va devolviendo vida cada... No he usado nunca, ¿sabes? Ah, eso es lo de saludable Ríete, tío Ríete, no tenía ni idea, ¿eh? Que a ver, ya ves tú Me asumo mismísima Pero bueno Vamos Ah, no hace falta Claro que ya tengo lo del... Vamos Yo soy un canal de YouTube Que Playins Es una empresa japonesa Que se dedica a hacer juegos dirigidos A los sucios otakus de ocidente ¿De verdad hice eso? Me parece una fantasía He vuelto a Mertil Jovencita ¿Has encontrado el colgante? Debería darle el colgante que he encontrado Darle a Merlir el colgante ensangrentado Decirle que no has encontrado... Darle Darle Encontré un colgante Aquí está Y ahora el pobrecito ¡Ah! Hola, mi hermano Así que te has ido Lo lamento No es culpa tuya Joven sacerdotisa Gracias por traerme el colgante Por favor, toma esto Gracias Y espero que encuentre la fuerza Para afrontar tu pérdida Estatuilla de helada ¿Y eso qué? Eso tenía... Pero... ¿Qué te iba a decir? Me dice Has encontrado la estatuilla de helada Y ya O sea... ¿Y qué coño Hace eso? A ver Estatuilla Regalo de Mértil De la aldea De las hadas Esta estatuilla es una reliquia Que amplifica De forma permanente Los efectos de la campana De curación Haciendo que dañe A los enemigos cercanos Curioso Se entiende Dices a puto Hacho ¿Cómo te gusta el otaku Hacho, macho, tío? Creo que eres el latinoamericano Más... Bueno, el colombiano Más otaku Que he visto en mi vida Full otaku, tío Vamos Pero hoy me bañé Dejaos ya lo de bañarse Se puede ser reotaku Sin bañarse A este casi que lo voy a matar Porque va a ser más molestia Que otra cosa Me voy curando Sí que me voy curando Sí Vale, entonces Por aquí no puedo ir Oh, fuck ¡No! Me dio, tío Se da, cabrón Nada, que os voy a tener que matar, tío Que no me va a quedar otra ¡Hola! Qué guapo, ¿no? La magia Sorpresa ¡No! Me equivoqué Pero, tío ¿Te quieres dejar de equivocar, tío? Vale, un momentito Un momentito que voy al mapa, tío Es que esta gente no me deja ver nada, tío Me pone... Me desespera, tío Me desespera A ver, es un marrón, tío Pero... Venga, vamos a ir para abajo, va Voy a matar gente que nunca voy a llamar Que el que se lo atacó Nunca está poloneras Es verdad No, esto es por arriba Ah, es por arriba Pero por arriba no puedo Así que tengo que pasar por aquí Adiós, michis Adiós, cangrejichi ¿Has abierto esto? ¿Ya te has comido la tortilla? Qué ricas están las tortillas, eh Yo, en uno de los viajes que he hecho Cuando le he dado de comer a tiza No os voy a engañar Me he comido unos filetitos Que nos han quedado de... Que me habían quedado ahí Un par de ellos de la comida Un par de filetitis Nos hemos comido La verdad Me ha llegado a dar, tío Créetelo ¿What? Pero, tío Cuidado, eh Creo que esta es la zona Más jodida del juego, eh Y no es coña Ah, es... Crea como una burbuja, tío La cantidad de vida que quitan, tío Vale, entonces Yo ahora tengo que... Bajar Sí, esa es la idea Dígamelo No, que no hace falta Si antes lo digo Mira, mira Un poquito de jamoncito Unas tortas Y unos... Y palomitas de queso Todo super fitness, la verdad No te voy a engañar Ya hemos tres horas de juego No, pero si es que para arriba No, no Vamos para abajo Para abajo, para abajo Para la izquierda Yo a esta pompa Puedo darlas Que me matan Que me matan Por hacer el idiota, tío Vamos Me prestas 10 euros Me prestas, ¿no? ¿Creéis que funcionaría Si me hago un este de... Pero cobran... Como la mafia ¿Sabes? Cobrando intereses Lo bueno es que me pillan muy lejos Luego Si te tengo que meter un palizón Si no me lo das Claro Lo bueno es que en Medellín hay... Hay una buena cartera de peña Que puede... A la que puedo pagar Por cobrarlo ¿Sabes? Por... Por solucionar eso Además Medellín Full Medellín Donde no habría problema Me refiero ¿Sabes? Te metiese un palizón Y ya está Bueno Ni un palizón Directamente Pegarte un tiro No importa Vas a pagar 300 euros Por recuperar ¿Ah? ¿Por qué no? Podría ser peor Si lo importante No es el dinero Lo importante Es el mensaje Que das ¿Sabes? Son 300 que gastas Pero lo que te vas a ahorrar A futuro Y lo que vas a ganar A futuro Ese es el tema Camino de hojas primaverales Vale ¿Dónde estamos? A ver La idea es ir al principio Del mapa Y pillar Espero Casi todo lo que pueda pillar De allí Ahora estos De una hostia Vuelan Claro A ver Vale Vamos a ir por aquí ¿Puedo subir? Sí Dios Bien Perfecto Bueno No hemos tardado nada Uy Joder Que no lo había visto Tú Ya ves ahora Por aquí ¿Ves? Esto mola mucho De los metroidvania Tío Ese momento En el que Te conviertes En una diosa Tío 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 A ti iba a decir, Diego, no me jodas que no puedo subir Pero sí, 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 por aquí Guay Mmm, caos Seguramente porque tienes metabolismo acelerado Si comes ¿Sabes? Si comes mucho y no engordas Seguramente sea por eso El puto gacho Aquí me dice que hay un secreto ¿Este tío será el secreto? ¿De Puente Viejo? Pues que no tengo ni idea, eh No, por aquí no es Aquí Vale, pues mira Y este puto ojo, tío Además es que no te hace daño, ni nada Es simplemente por la mofa Uy Joder, que rápido he cargado, ¿no? Vale, vamos a por la izquierda Oh, y ahora podemos subir por aquí Perfecto ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? Ah, cuando se lanza el círculo Y aumento de daño Guay Joder, es que me imaginaba, Diego A lo mejor Algo que me he perdido, ¿sabes? Y por aquí puedes bajar en alguna manera ¿Veis que te pone que hay aquí como una bajada? ¿Pero dónde, tío? Tío, me cago, tío Estoy intentando darle al salto hacia abajo A ver si... Creo que va Increíble, tío Regresa más tarde Una polla O regreso más tarde Voy ya No No me dejas Me faltará alguna habilidad Ahora el Michi es blanco Toma Acaricia muchos gatos ¿Ves? El logro, tío Estaba más claro Tenemos que ir a la casa del broski ese, ¿eh? ¿Os acordáis? Ah, no Era una bajada No era una casa Era aquí Mira esto Aumenta considerablemente La velocidad de las flechas Qué mal rollo, ¿no? Toma, tío Hostia, vaya hostia Me ha dado, eh Me ha quitado la mitad de la vida, ¿eh? Esa nube tiene peor pinta, ¿eh? Bastante peor pinta Hostia Hostia Igual esta zona Está para un poquito más adelante A este tío creo que me lo voy a cargar así Y ya está No tengo prisa Hola 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 Ah, pues bueno Si me dejé algo arriba, ¿eh? Esa campana Una estatua de una suma sacerdotisa de esta aldea Debajo de ella, una inscripción dice Para preservar la memoria de Kao Reynol Suma sacerdotisa vestida con el traje negro del sacrificio Heroína de nuestro pueblo Este santuario fue construido en su honor En el segundo año de la reconstrucción Cuando nuestro hogar cambió de nombre De Lun Ako Sus valientes compañeras Luna, Shemi y Milori Que cayeron ante el dominio Haegok O sea, el demonio Haegok Tendrán sus recuerdos preservados en el santuario oriental de Ono Que nuestro pueblo nunca olvide esta historia Y la carga que conlleva Vale, es lore Tiene pinta de que estamos Puede ser que en la siguiente habitación haya un boss Súper difícil Tiene pinta Yo antes me voy a comer esto y termino de cena Nada Hay un boss seguro Tiene pinta de que estamos Me falta un trocito Ah, pues no Vale No Oh, oh ¿Cuánta vida tienes, tío? Esto es igual ¿Cuánta puta vida tienen? Vale Buen Antes de bajar por aquí Se supone que ahí a la derecha hay algo ¡Ah! Ah-ah-ah-ah-ah-eh-eh-eh-eh-eh Vale. Entendido. Abajo como llegamos, tío. Por aquí abajo. ¡Ahí va! Me han dado, tío. ¡Oh! ¿Y eso? ¿Lo podré atravesar o no? No, la niña. La niebla bloquea el este. Habrá que activar algo. Pues ni idea. Igual... Ah, igual será esto. ¡No! ¡Bien! Mejora de daño. ¡Oh, yeah! 23 de daño. Bueno. ¡Bof! Pues no, tío. De momento, ni idea. Coño. ¡Qué mala pinta tiene esto! No tengo prisa. No tengo prisa. Tío, no vaya a haber algún enfrentamiento aquí. Y me coma... Y me coma la trampa mortal. Y me coma la trampa mortal. ¡Oh! Va a ser una mejora de sellos. No, polvo lunar dorado. A ver... Material para realizar una armonización lunar. Encontrado en la bóveda del santuario de cajo y cojo. Me cajo de cojo. Armonización lunar. Guapos, ni idea. Igual esto es algo rollo... Para... Un final alternativo o algo de eso. Vale. El problema que yo veo... Es que podía haber ido por aquí abajo y no he ido. Te hiciste el Pokémon DORAMI. O sea, el Pokémon... Dormidamio. Ay, os tengo que pasar el código, ¿verdad? Que lo dije, al final no lo hice. Te voy a pasar el código. Madre de milagro, eh. Es que... Ah, puedo esquivar. Vale. Seguramente que es una habitación abajo y... Seguir hacia la derecha, pero bueno. ¿Ves? Que gilipollas. Un compañero. Oh, cajo. Cajo es el... El que nos acaban de hablar de él, de hecho. A ver. Míralo. ¡Oh! Este es del... Este era del anterior. Mira. ¡Mira! Ay, me sigue dando saltitos. Esto no explota. Ah, que no me hacen nada. Aquí hay un cartel. Igual tengo que hacer algo con ellos. Nos parece un poco raro. Nos parece un poco raro. Bueno, es sanador. Me he quitado el otro ya, porque... Total. No lo necesito, tampoco. No, la niebla bloquea ahí fuera, tío. Y no puedo. No puedo. Ah, ahí sí que me ha dado, eh. Vamos. Para poder... Eso es. Para tanquear absolutamente todo. Lo entendiste. Lo entendiste. A la perfección. Mi estrategia. De jugador mediocre. Vale. Aquí me estás dejando. Ah, será por el otro puto lado, ¿no? Vamos a hacer así. Y seguramente aquí. ¿No? Hostia, entonces... Aquí arriba. ¿No? ¡Uy! A mí no me lo pide el cabrón. Secreto menos. Vámonos. Tengo mil pinchitos, eh. Ni tan mal. ¿Estáis preparados para ver el evento de Sony o qué? Vale, pues esta zona hecha. Nos hemos dejado ahí alguna cosita. Pero hasta poco tenemos que volvernos locos, ¿sabes? Y los polvos dorados estos a saber, tío. Pero de momento ni idea. Será algo muy específico. Seguramente. Ah, es verdad. Esto, lo de los nutrientes. ¡Ah! Y cristales lunares añadidos. Creo que es suficiente. Debería volver más tarde. O sea, en 10 minutos tengo que volver. Se te está yendo la olla. ¡Ay! Me da maná. ¡Dios! Esta es muchísimo mejor que el otro. Claro, es sanada porque... O sea, es... Es sanada. Sanidad. Sanidad. He hecho sanidad. Es, eh... Sanación. Sanidad. Sanación porque te da... Te da maná. Por eso he hecho sanidad, ¿sabes? Pues sí, es hora de que te vires. Ah, aquí también pillé un renacuajo. También una anchoa. Renacuajo. Pensaba que en cada zona de pesca yo a ver cosas distintas. ¡Ah! ¡Vagre! Vamos tú. Tortuga. Tampoco hay que... Esto es para hacer el... El mongui un poquillo, ¿no? Cangrejo coralino. No hagas sonar. Es lo que hay. Es como suena. Es como suena, tío. Es como suena. Dice... No le hago sonar como... Como que me estoy... Me voy del directo. Es lo que hay. La verdad. Vamos. Ahí no. Venga, me quiero ir ya. Vale, más que de sobra. Eh, aquí me dicen que hay un... Ah, bueno, claro. Que hay algo, pero es que es esto. Claro. Oye, hemos... Ocho minutos. Hacemos tiempo. Hacemos tiempo y esperamos. Venga, sí. Vamos a hacer tiempo. Sí, pero que me tiro pescando aquí ocho minutos. Ah, no. Tenemos algo abajo a la derecha. Ah, no. Pero eso es de donde venimos. Pero luego la otra parte de abajo que no puedo todavía. A ver si me dejan ir ahora que tenemos los polvos. No creo, eh. Pero bueno. Y podemos subir ahora, ¿no? ¡Eh! Michi en la luna. Sí. ¡Ay! ¡Qué hija de puta! No me... No puedo ir ahí. A ver. A ver si. ¡Oh! Tío, esto no es un puto logro, tío. Pillar la bandera. Tenía que serlo, eh. No, se está jodiendo. Nos joden. Qué bonita es la musiquita esta de fondo, tío. Es como muy melancólica. Uy, a ver si por un casual me dejan por aquí. Ya sí, ya hacemos tiempo. Mira, aquí hay otra bandera de estas. No se puede subir por aquí. ¿No? Mmm. Uy. Es que está ahí la hoja del... No. Igual hay algo. Nada, todavía no me deja, ¿no? Nada. Vamos. Vale. Ahora nos tiraremos para adelante y demás. No pasa nada. Creo que lo hemos hecho bastante bien y... O sea, con lo que hemos pillado ya y demás, pues nos dejamos justo la última zona... Para el siguiente, que será nada una hora y media, dos, como mucho. Vamos. ¡Pum! Vale, seis minutos. Vamos a esperar aquí cinco minutitos. Sí. Pues muy bien, oye. Muy guapo el juego, ¿eh? Solo te faltan cinco horas, ¿te imaginas? No. Qué va, qué va, qué va. Falta tanto. Qué va, tío. Uy, mira. Me va tirando... Nada, va a salir Silent Hill 2, ¿eh? Haceros a la idea... No se ha liqueado, pero la gente de Meridian, que lo va a distribuir y demás, está poniendo mazo de movidas sobre el juego, así que... Pinta que sí. Pinta que sí. Pinta que sí. Que lo sepáis. Así que ni tan mal. Esta gente tendrá conversaciones distintas ahora. Cereza me dijo que te encontraron herida en la... No. Nada, no. Son las mismas de antes. Vale, cuatro minutitos. Vamos a pescar mientras. Ojalá Little Devil Inside, por lo menos. Sé que Sillson no, pero... Ojalá Little Devil Inside, tío. Son esos dos emotes, sí. Hombre, si hay alguna sorpresita, la verdad es que me gustaría. Me gustaría que hubiese algunas sorpresitas y que molaría, ¿no? Es que siempre mola que si hay eventos, haya cosas nuevas. Pero cosas nuevas que vayamos a poder jugarlas recientemente, no cosas para el 2026. Sinceramente, me da absolutamente igual un videojuego para el 2026. O sea, me da igual el videojuego que pudiesen anunciar, os lo digo de verdad, ¿eh? Y para el 2025 igual. O sea, como mucho te acepto videojuegos para el mismo año. 2024. Vale, ok. Pero es que me da igual. Que me digas, wow, pero 2025... Pfff, hasta entonces. Me estamos llevando todas las anchoas del... Es por hacer tiempo, ¿eh? Para ver lo del... Claro, y más viendo las liadas de otros juegos y todo eso, eso es. A ver, yo sí creo que Sillson saldrá, pero... ¡Hola, Tortuga Suprema! ¿Pero cuándo? Pues ni idea, tío. Ni idea, ya. O sea, ya llegó un punto en el que... O sea, mi yo sí... Mi yo de antaño sí que esperaba que como muy tarde fuese finales de 2022, 2023. Ya ha pasado eso, yo ya no sé cómo coño estará eso, tío. Cómo estará ese videojuego. No tengo ni idea. Desde luego, lo que sí que me gustaría es saber qué cojones ha pasado, ¿sabes? Qué les ha pasado en todo este camino. El por qué. Eso sí que me molaría, tío. Más que el juego ya casi, ¿eh? El... El que hablasen del desarrollo del mismo y el... Qué es lo que puede hacer que se haya retrasado tanto, yo que sé. Han tenido problemas internos, movidas, yo que sé. O expectativas. Sus propias expectativas hacen que... ¿Sabes? Junto con que no tengan prisa por hacerlo, que... Oye, me parece de puta madre. Ya, tío. No es que lo han anunciado tantas veces, pero todas sin fecha, además. La verdad es que han congregado todos los rumores posibles del mundo con el tema. Yo me acuerdo que compré una revista Edge, que os la enseñé hace un... Menos de un mes, creo. Que salía en portada y donde hablaban del juego y tal en extendido. Y que era rollo que hablaban de febrero 2023, tío. O sea, para que os hagáis la idea, ¿eh? No tengo ni idea, tío. La verdad. No tengo ni la más remota idea. Vamos a ver esto. ¿Estás ya o no? No, un minuto. Por impaciente. Vamos a pescar un poquito más. Tengo 1.200 pinchitos... ¡Hola! Carpa creciente, 45. Cuidado. Al final te pones a pescar, pillas capturas de estas y... Pilla mucho pinchito de estos, ¿eh? Para gastar. Vamos rápido. Venga, uno más. Y vamos. Yo creo que sí, ¿no? Esta semana me corté la punta de un dedo. Sí, mucho. Y por ende no puedo usar una mano y entonces dije... Voy a jugar algo chill. Estoy jugando a PC Building Simulator. Siendo yo técnico en la vida... Pero eso mola, tío. Yo qué sé. ¿Por qué no? ¡Oh! Un aumento de vida. Pues mira, tío. Ni tan mal. Ni tan mal. ¿Qué os dije? Que nos íbamos a ir hasta los 1.000 de vida, ¿eh? Pues casi. Pues llevamos 900 ya. Vamos casi convencidos. Tío, tengo que pillar esta música... Para vídeos de YouTube, ¿eh? Es que es muy bonita, tío, esta musiquita, ¿eh? No, por aquí no es. Por arriba. Yo he visto camioneros jugando. Claro, ¿por qué no, tío? Pues mira, me parece algo súper interesante. Que un... Que alguien que trabaja montando ordenadores o que es ingeniero de tal... Eh... Jugando al PC Building Simulator. O... ¿sabes? Arreglando... Porque te puede dar... O sea, te puede explicar las cosas que se están haciendo. ¿Por qué? Y todo eso. Pues... A mí me parece la hostia, ¿eh? Realmente. ¿Por qué coño voy para acá? Tío, ¿y esta puta nube? En serio. No la hemos vuelto a ver. Solo está aquí. En esta zona. Vale. Abajo y a la izquierda. Me cago en... Buah. Mirad lo poquito que me quitan, tío. Estos quitan 80. Vale. Por aquí hoy somos dioses. Va, tarda poco. Vale. 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 Al... El minecraft no te anda. Bueno, es que... ya sabemos un poco cómo funciona el puto minecraft. ¡Ay, de Dios! ¡No! Pero, tío, hasta que no me ha dado una parada, el cabrón, ¿eh? Vale, para abajo. ¡Hostia! Y para acá, para abajo, no había una que era para hacia la izquierda. Dije yo, ¿esto para la izquierda y ahí hay algo? No sé que no. Vale, ahora para la izquierda. Vale, ahora para abajo. Vale. Ahora, eh... ¿Sí? ¡Sí! Sí. Sí, bueno, me queda otra. Y por aquí. Vamos. Ay, mira, ahora sí llego a ver lo de la bestia. Da igual. No hay nada, ¿eh? Simplemente, pues eso, verlo. Vale, y esto es abajo a la izquierda. No. Uy, me ha llegado a dar. Esto sí que te quitan, ¿eh? Cuando te dan, ¿eh? Vamos. Y esta es la puta zona esta. Aquí. Y esto es... ¡Un compañero! A ver. ¡Otro compañero! Este es... Backman Explorador. Míralo, qué chiquito. Qué gracioso. A ver si hay un... Notas, opciones, registro. Mira todos los sellos que tenemos ya, ¿eh? Bueno, y nos quedan un montón. Tiri, tiri. Vamos. Vale. Cambian más de juego que yo de rapaz. A ver. O sea, conforme nos lo vamos pasando. Si es verdad que estos días... Hombre, ahora como estoy... Como estoy compaginando... Que esto no lo... Yo no lo había... Yo no lo suelo hacer, compaginar distintos videojuegos y tal. Pero si es verdad que no me parece mal, ¿sabes? Con videojuegos que sean muy largos y tal. Es decir, pues venga, vamos a jugar... Un día jugamos a este, otro día nos pasamos a este que es más cortito, ¿sabes? Pero sí, sí. Tengo que darte la razón, tazo. Vamos, yo creo que... Es parte del encanto, por lo menos a mí, de lo que me gusta y del canal, ¿no? Un poco. El hecho de que jugamos a varios juegos, a distintos juegos y todo eso. A mí que no es por nada, pero el... No me suele gustar el contenido de Peña que solo hace algo en concreto. O sea, porque creo que a la larga, al final, te terminas cansando de esa persona que hace ese algo en concreto, ¿sabes? A las 11 es el evento, sí. Vale, esto tenemos que ir para abajo. Y hacia la derecha. Estamos en modo... Contrar cositas. Ahí va. Caído justo ahí, tío. Hostia. ¿Y esos orbes? ¿Estaban antes? Ah, y este era el que no teníamos ni puta idea de qué coño... ¡Hala! Esto no estaba antes. Esos no salieron antes, ¿no? Además, cuando te curas, haces daño. Puede ser que esté cambiando esta zona, como pasaba en Hollow Knight. Tío. Se supone que aquí hay algo. ¿Me podríais decir, tío? O sea, no sé. A lo mejor es que se ha bugueado y me sigo poniendo... Yo no veo absolutamente nada, ¿no? ¿Qué hay aquí? A lo mejor es más adelante, ¿no? Igual me falta hablar con alguien y me dará algo, no sé. Curioso. Hostia, pero sí que ha cambiado la cosa, ¿eh? ¿Lo veis? Que haréis distintos bichos. Esa calopendra, por ejemplo, no estaba antes. Hace un infinito, además. ¿Cuánta vida tiene, tío? Es que en este puto juego te caes, tío. Haciendo los combos. Bueno, pues nada. Pero sí, hay como distintos animales, ¿eh? ¿A ti te gustaría...? Hombre, yo no soy muy... Hombre, yo no soy muy serio, que digamos, ¿eh? Jugando, pero... Pero ya sé a lo que te refieres, ¿no? Un poco... ¿Y esto? Me están matando. Salte de aquí, tío, que te están matando. O sea, estoy flipando. Que tienes mazo de vida. ¿Qué está ocurriendo? No sé qué coño está pasando. Con esta peña, tío. La madre que me trajo. ¿Y esta encerrona? ¿De bichos con mazo vida? Quiero darle... No sé para qué coño le voy a matar. Si es que... Ahí va, me he equivocado de... ¿Por qué quiero matarle? Es una pregunta que me hago yo... Muy fuertemente. Es que no puedo ir por aquí. Oh, me han cerrado ciertas vías. Oh, vale, vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Que uno diga... ¡Wow, tío! No sé qué, bro. Clásica. Vale, bien. Este no tiene mucha vida. Pues sí que ha cambiado el escenario, rollo. Esto es pillado de... Del putísimo Hollow Knight. Vamos. No, no te metas aquí. Que aquí no hacemos nada. Vamos, por aquí. A la izquierda. Deja de ser pide. No me interesa. Estos pequeñitos ahora tienen más vida, ¿eh? Sí. Hacen muchísimo daño, además, ¿eh? Vale, por aquí abajo no he ido. ¿Y por qué? Ojo. ¿Por qué no me metí aquí yo? Vale. Echemos un vistazo. Creo que entraremos ya en llamada con esta peñita, ¿eh? Esto es una zona intermedia. Sin más. Sin ningún tipo de gracia. Está queriendo mucha vida. ¿Qué pasa? Y aquí no hay absolutamente nada. Ay, mira. Allá a la derecha nos dejamos algo. No sé el qué. Igual estaba cerrado antes del cambio. No creo, pero... Ah, esto es por aquí y para abajo. Y entonces vamos a esa zona que tiene interrogante que no me acuerdo lo que había ahí. Así que... No me interesa esto un poco. Si puedo ya, hasta me da igual. Como a ti. Como a ti. Ahí va. No me ha dado. No sé por qué. Igual es que eso no te dan. Ah, y este era el del ascensor. Un cubo simple de compañero. A ver. Compañero. Cubo simple. Explorador. Es un cubo simple. Mira, va volando. Ah, pero de compañero voy a llevar a... No. A Cajo. Es que es del anterior. Y yo como me acuerdo que lo jugué. Vale. Pues vamos a ir preparando la movidilla, ¿eh? Esta gente seguramente estará en llamada y tal. Está Borja. Está Borja Pavori. Cata ya en directo, supongo. Veremos a ver qué tal. Tú eres el que sobra. El problema eres tú. Ya, 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 ya lo sé. Pero más allá del problema... Ah, igual es que no puedo ir. A ver. Igual sí que tengo que ir por esa zona que he desbloqueado, ¿eh? Ahora que lo pienso. Claro. Es que vamos a tener que ir por esa zona. Es que nos han obligado, ¿verdad? Mira, creo que me lo habéis dicho que lo he hecho. ¿Borja no está? El típico de Borja. No estar. Se las da aquí de... De estrella, el show. Coño, que no me deja pasar por... Pero bueno. Bueno, por nada. Al final me van a matar. Coño, con los rebotes, tío. ¿Os acordáis de esta zona? Vale, por abajo había un secreto que ya pillamos. Y ahora por arriba. Mira eso, tío. Pero... Que el rebote... Es que la hitbox del rebote no tiene sentido, mira. Ni siquiera me acerco para... Bueno, que no puedo. ¿Qué hacemos, tío? Me voy a quedar ahí... Pues nada, puntito de quedarme ahí para siempre, tú. Y por aquí al final es que decimos no ir. Así que vamos a ver qué... Oh... ¿Una polla y esto? Sucia humana, no te acerques. Por? ¿Qué quieres? Piérdete. Por favor, no soy tu enemiga. Mi nombre es Momo. Soy una sacerdotisa del pueblo de Cojo en la superficie. No me importa quién seas o de dónde vengas. Asuntos más importantes entre manos, como el empeoramiento de la salud del árbol de Lune. ¿No se supone que los habitantes de Cojo deben proteger el árbol de todo daño? Sí, es nuestro deber y estamos haciendo todo lo posible por cumplirlo. Por favor, créeme cuando te digo que el árbol de Lune significa mucho para nosotros. No tengo por qué creerme o usar la palabra de lo que dices. Especialmente cuando yo estoy haciendo un trabajo mucho mejor protegiendo el árbol por mi... Perdona. ¿Te refieres a las burbujas que hay por aquí? ¿Son obra tuya? Es mi conjuro de acuamancia, extraordinariamente superior a cualquier cosa que puedas conjurar. Es una tonta, lo que te puedo decir. Mis burbujas evitarán que los demonios lleguen a más partes del árbol de Lune. Pues te tengo que matar, tío. Agradezco tu esfuerzo, pero la burbuja se interpone en mi camino y en el de otras sacerdotisas. Nosotras también estamos tratando de proteger el árbol de Lune y resolver esta situación. ¿Puedo pedirte que anulies tu hechizo brevemente para que pueda moverme con más sencillez? ¿Cómo puedo confiar en tus palabras? El dolor que ha vivido mi pueblo, la destrucción de nuestra tierra, todo fue causa de los humanos. Esos humanos de Kars que esclavizaron a los peces hace mucho tiempo. ¿A qué es un pez? Lamento que tú y tu gente hayáis pasado por una historia... Pues yo he estado pescando un rato, ¿eh? Eran tiempos oscuros, no puedo hablar por la nación de Kars, pero nosotros los habitantes de Cojo predicamos la paz y la unión entre los pueblos. Y entiendo que no confíes en mí, pero escúchame, necesito tu cooperación, por favor. Confía en mí, tú y yo compartimos el mismo objetivo. Tal vez solo por esta vez, gracias. Date prisa antes de que cambie de opinión. Joder. Y toca el digeridú ahí. Si perdemos demasiado tiempo, el árbol morirá. El árbol los ha elegido vosotras como sus protectoras. Me marcho ya. Y esta... Vale. O sea que esto estaba cerrado hasta que... Frontera demoníaca. Uh, qué mal pinta esta zona, ¿no? Mira. Vale, esos dos ospias y pa' casa. Uh, parece una cuerda, ¿no? Eso. De ojos. Eh, un objeto. Compañero calavera flotante. Que es como estos. A ver. Oh, mira. Valiente. Entiendo que atacará a la peña, ¿o qué? Seguramente que ataque. Qué guapo. Valiente, cabrón. Pues pavón, cata crocker, tony y creo que hay un land. Íbamos a estar en llamada. Venga, a ver si llegamos al siguiente punto de guardado y... Hostia, qué mal rollo, tú. Loco que me ralentizas. Vale, aparte... Estos solo ralentizan. Bueno, si solo ralentizan de momento, bien. Pero es el tuto, ¿no? Un poco de... Mira. Y este boy... Vaya, qué gato tan grande. Miau, hola, humana. ¿Qué puedo decir... Eh, qué puedo hacer por ti? Eh, debes de ser un Grimalkin, ¿correcto? Miau. Sí, sí, llámame Michi. Soy un sirviente de Lady Yujiya. De la gran aldea de Meikan. Meikan, Lady Yujiya. Lo siento, nunca he estado allí. Lady Yujiya es la jefa de nuestra aldea. Una horrible tragedia es hacer níos sobre nuestro pueblo. Los demonios han entrado y destruido todo. Eso no es bueno. Quiere decir que la gente de Meikan... Miau. No pudimos detener el avance del enemigo. Nuestras espadas, las mejores de esta tierra, no pudieron hacer más. Muchos han perecido. Asesinados por bestias sin mente. Yo soy uno de los supervivientes y mi maestra, Lady Yujiya. Eh, estoy seguro de que tiene un plan. Un plan para traer de vuelta la paz a nuestra aldea. Estamos juntos en esto, Michi. Mi nombre es Momo, soy de cojo. Me complace escuchar eso. Tal vez pueda hacer algo por ti. Puedo proporcionarte un tipo de servicio de transporte. Puedes elegir la zona que quieras y te llevaré allí. No hay ningún coste asociado. Al menos a ver si estás interesado. O sea, este es el del viaje rápido. Pero, ¿qué te iba a decir? Pues ya te podíamos haber visto antes, cabrón. Joder, con el pateo que me he dado. Qué cabronazo eres. Vale. GAT GPT es. Eso es. Eh, vale, vale, vale. Pues voy a ir un momentito al baño. Y vamos a ver si nos metemos en llamada con esta gente y tal. Le voy a escribir, ¿vale? Os pongo unos anuncios. Y... Y ahora vengo, no tardo. ¿De acuerdo? Venga, ahora vengo. Y vemos el evento. Tres horitas cincuenta, ¿eh? Nada, todo lo dicho, ¿no? Más o menos. Vamos en tiempo. Está todo medido el streaming de hoy, tío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.